con el cacaca cat agua cacaca cat agua cacaca cat agua siempre me sorprende es amar siempre me sorprende el hecho de que cada vez que crea empezar el catáula normal está hablando normal termina siendo un jingle este no sé por qué a este vino un stream de hecho ahorita de hecho empecé tan tarde porque estoy terminando ya el nuevo set up con la nueva computadora ahora no está encendida y la verdad por consumo de energía y la laptop ahorita no la voy a prender todavía pero les puedo mostrar más o menos aquí a lo lejos como se ve por ejemplo acá está la... a ver si me puedo alejar tantito. Esta es la computadora. Esta la computadora ya la van a ver encendida, este es el mouse de siempre y acá está mi televisión la que estoy ocupando ahorita como monitor. Me falta comprar un no break y un teclado y un buen mouse porque este es el mouse de mi de mi laptop y no es que sea malo pero es un mouse de laptop así que esta semana probablemente esté con todo lo que es la instalación de programas y ya para que estuviera lista para la para la otra semana prácticamente ya tendría toda la computadora lista. Tengo que cerrarle los programas que estoy jugando. Yo creo que estoy pensando seriamente si terminarme el catagüe aquí en la lap porque pues no tengo la partida guardada obviamente y ya no son lo único o sea y hacer todo lo y mandar todos los leyes que ya tengo lo mandarlos a mandarlos para la otra computadora tengo los archivos es la ventaja entonces no no me va a costar tanto trabajo volver a volver a hacerlo si puedo mandar a hacer unos nuevos es lo bueno lo bueno lo bonito y lo hermoso bueno ahora sí vamos a continuar con katawa shoujo en la última vez entró en mi a nuestro cuarto tenía miedo que fueran a fornicar otra vez así que vamos a ver qué que sale me emociona mucho porque tengo un chingo de juegos que he querido jugar que tengo ya en la lista y ya apenas me termine la lista de juegos que ya tengo pues vamos a empezar con esto yo creo como dije katawa nos vamos a acabar acá y al menos ponernos al corriendo con todos los que tenemos de hecho ya tengo una nueva sección ahí para holo una y que así que cuando toque holo vamos a seguir en otra parte del juego voy a seguir con ébil porque ébil lo tengo muy abandonado creo que mañana voy a ver si juego un rato ébil este y de ahí pues vamos a seguir con las acciones normales me falta tener algún invitado para este fin de semana todavía no tenemos invitado así que pues vamos a ver qué pedo que sale ella está rodando en la cama está mucho más cómoda que esta estúpida silla flota cierta satisfacción el aire por un minuto simplemente nos miramos el uno al otro ok volvemos a las violaciones no 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 ya ya casi acabamos el juego máximo ya casi acabamos coquita rachata es hasta ahora que no todos los círculos bajo los ojos de emi no son oscuros pero finalmente no estaban allí antes antes de que pueda preguntar por ellos emi me clava una mirada traviesa no entonces no puedo evitar que era lo que no fuiste hoy a almorzar de hecho hoy no te ves en ningún lado que ocurrió eh me quedé dormido en realidad no me despertaste a mediodía y eso porque kenji me despertó porque estamos alcanzado y cabrona el ardo cristo esta mañana un poco incómodo también pues es que estaba con la otra puta que está o si manuela este ok 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 nada más de las mismas que no que no que yo no soy de ese estilo que juego este juego por la historia recuérdame no ser eso nuevo no hay problema tampoco fue exactamente agradable para mí por ser honesto ah tú eres de manuel como caray como 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 solo tenemos que evitarlo de ahora en adelante ¿aún estás adolorida? eh mira con incredulidad ¿qué? lo pregunto en serio de todas las preguntas jamás pensé recibir una de ellas bueno nunca pensé que la preguntaría así que estamos a mano emi se ríe con eso supongo bueno ya que preguntaste si aún estoy adolorida oh no queremos eso de nuevo no voy a discutir eso se escapa un bostezo y alzo una ceja ¿cansada? en mi asiente adormilada wey estuvimos pensando para un juego que jugamos con Shari y los demás me comentaron es el betrayal ¿no? eh pero deja termino con la instalación de toda la computadora terminando con la instalación de la computadora te juro que me lo descargo sin problemas ay es que o sea mira tengo muchas ganas de jugarlo tengo un chingo de ganas de jugarlo porque me da curiosidad y he visto que varias personas igual están jugando ya llegó la ñonca Félix bienvenido este no he dormido bien pero como ahorita estoy con la computadora escondan sus hermanas que ya llegué escondan aliciadas este la cosa es esa o sea de que ahorita tengo una cantidad exagerada de series o sea tengo varios juegos que tengo que terminar y como ahorita ya voy a tener la computadora también voy a terminar el Mayotori entonces es como de que wow tengo muchos putos juegos que jugar que está chido y aparte tengo series que quiero empezar pero tengo varios juegos pendientes entonces vamos a terminar ahorita los que tenemos rayos creo que en un juego de aliciadas no podemos esconder las aliciadas bueno la ventaja es que ahorita nada más estamos con una este entonces ahorita estamos con pero déjame terminar ahorita creo que Katawa y Undertale los terminamos este mes sin pedos ya vamos a poder jugar Bioshock que va a ser lo padre así que terminando eso puedo meter algún jueguito de mientras porque también quiero seguirlo un poco al al Slime Rancher que lo empecé y nunca lo seguí que hoy hasta me vas a llegar muestran ese mundo donde que no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea hasta donde vamos a llegar hoy para ser sincero este y sincero te quedas parcero porque soy el mejor rap pero pero rap es lo que yo entre ok ya este el momento está triste chicos ok no he dormido bien no has dormido bien puedo saber que ella tampoco quería decirme esto porque da un pequeño salto como si escapara de sorprenderla mintiendo se apresura en añadir aunque no es gran cosa ¿cuál es el problema? Amy se acoge de hombros y se niega a explicar ¿estresada por los exámenes? se acoge de hombros de nuevo pero luego de una pausa asiente vacilante ah si supongo espera 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 tengo miedo ok si si está deshabilitada la verdad es por eso que pasé ella empieza a verse más y más miserable no como para que se note por supuesto pero sus ojos están fijos en su regazo ella está inquieta y su voz es cautelosa el pánico si wey nosotros eh debemos dejar de pasar tanto tiempo juntos ¿por qué? achinga achinga ¿por qué? ¿por qué? eh mirala profundamente como si hubiera estado practicando esto porque es demasiado divertido estar contigo y no puedo concentrarme cuando estás cerca con los exámenes acercándose simplemente no puedo tener esa distracción de otra forma me temo que mis notas serían terribles ¿podría ayudarte a estudiar? en mí me sonríe visiblemente triste con la situación me encantaría si pudieras hacerlo pero en realidad no estudiaríamos ¿cierto? quiero decir incluso ahorita estoy intentando tener una conversión contigo pero creo que solo quiero no conversar abrumado por mi vigorosa masculidad abrumado por mi vigorosa masculidad entiendo eso me consigue una sonrisa al menos en mí sacudí la cabeza idiota eres un presumido bueno soy sumamente irresistible eh más o menos supongo así que esa es la situación Hizao me divierto demasiado contigo y si quiero llegar a preparar los exámenes necesito estar sola oye está bien realmente parece haberle estado preocupando además es solo por un par de semanas y nos veremos el uno al otro en las mañanas y en el almuerzo puedo verlos en la escuela no hay problema y luego de los exámenes iremos a una cita para celebrar que hayan terminado ¿de acuerdo? Emi sonríe complacida por esta propuesta ¡sí! ¡claro! ¡será genial! y como para señalar el final de la conversación ciclina y me besa nos pasamos el resto de la noche preocupándonos por los exámenes pasamos sin una escena de coger mi canal de Twitch está a salvo me agarró un poco el sentimiento debo decir es extraño lo fácil que es para Emi y para Emi no vernos luego de clases de hecho me atrevería a decir que es ligeramente inquietante tan fácil como nos hemos juntado parece que nos separamos sin muchos problemas bueno supongo que eso es totalmente cierto eso no es totalmente cierto los dos hemos estado bastante desanimados desde la última noche juntos y podemos vernos todas las mañanas para nuestras carreras y solo para nuestras carreras debería añadir también en el almuerzo especialmente disfruto almorzar con ella tenemos tiempo de sobra para hablar de todo fuera de la escuela dado que las cargas patocinas han vuelto más serias creo que es porque me quiero reponerle a esta tontería en el almacén pero no importa cuando bromemos durante el almuerzo no puedo evitar sentirme un poco preocupado por ella ella se ve distraída más a menudo y la he estado observando inquieta y nerviosa más de una vez nunca pensé que ella fuera alguien que se preocupara tan profundamente por los exámenes pero realmente parece estar haciéndome y en mi y eso que ni siquiera han empezado esto es solo el calentamiento la bucarada de aire antes de zambullirse mañana el verdadero reto comienza o los verdaderos exámenes como sea en cuanto a mi no me siento así de preocupado por los exámenes no sé seguro por qué quiero decir son muy importantes mis notas y aquí determinará mi posibilidad de entrar en una buena universidad diablos soy demasiado arrogante ahora me voy a echar a perder toda mi trayectoria académica se me atojó un vasito de coca se me atojó un vasito de coca debí ir por allá tengo tengo mi botocito de agua tengo mi botocito de agua pero se me atojó un vasito de coca pero ya he empezado estoy seguro de que saldré victorioso muto cree que tengo dominado el examen de ciencias por lo menos o como él dice la última cosa que debería ante problemas es mi examen quizá está por debajo de tus habilidades ¿a dónde vamos a parar? uy tengo la grata muy fría igual y un tequilazo na por el otro lato es mutuo quien me está diciendo esto tus alabanzas a mí me conllevan la disimulada implicación de que cualquier cosa proveniente de mí que sea menos que perfecta sea una excepción lo que ha provocado a que me preocupe más de lo que debería por el examen es por esa razón que me encuentro en la biblioteca después de clases escudrillando el libro cosas bastante fáciles de repasar algunas fórmulas de velocidad otras de fricción fricción por supuesto este un paseo por el parque comparado con mi temido examen de inglés nunca fui bueno con los idiomas con esta ardiente y obstruida actitud mientras ojo otra vez de mis notas una vez más mi mente empieza a vagar luego estos exámenes terminan las cosas deberían ser más sencillas tengo un croncas que la verdad no ocurre pronto nos graduaremos luego ir a la universidad espero recuerdo mi fallo intento de averiguar lo que mi planea hacer después de la preparatoria ella evitó el tema con destreza si no mal recuerdo demonios parece que cada vez que presiono demasiado ella baila alrededor del tema o me distrae de otras maneras como unos días atrás durante el almuerzo cuando Rino estaba jejeje hija de puta lo conseguí no ella lo conseguí lo conseguí soy expulsado de mi sueño por el grito triunfal de Yuko ah Yuko se ha mortificado por mi arrepentido sobresalto ay dios era así ya la vi tanto acabo de realmente no iba si eso lo que ella me cae muy bien mientras se armonía veo como para calmar rápidamente antes de que se agite demasiado wow oye espera mis palabras parecen efectivas yo continúo convirtiéndose en un completo ofrendecí y es una plica feca yo no debería ¿verdad? es lente es pelirroja tierna y tartamudea jeje jeje no sé por qué le puse esta voz es que no sé por qué tiene esta voz pero me da mucha risa tranquila solo cálmate y de repente estoy dando un mal ejemplo ahora me van a despedir porque no puedo despedir no va bien ay mi vida que tierna es choco gritar parece emocionar aunque atraigo la idea de varias personas que estudiaban en la biblioteca yuk se pone a leer de inmediato como un soldado que acaba de escuchar el capitán gritar una orden lo siento lo siento cálmate está bien simplemente me asusté un poco es solo que estaba soñando despierto en vez de estudiar así que en realidad hiciste que volviera a mis deberes es una completa mentira pero parece funcionar yuk respira profundamente parece calmarse un poco aunque sigo moviéndose alrededor con una energía nerviosa que me parece terriblemente familiar en fin ¿qué fue lo que te puso tan emocionada? el gato ladrón el gato ladrón yamaku tampoco es así el gato ladrón yamaku hay que reconocerlo yuk concentra transmitir su intensa emoción en un susurro creo que sé quién es recibió a su planónimo de su identidad así que es bien poco y creo que el informante tenía razón oh en serio ¿y quién era este ladrón? yuk cierra la boca sacudiendo la cabeza con decisión no no te puedo decir eso ¿por qué no? es entre el ladrón y yo ¿qué? no puedo arriesgarme a que le advierta es que estoy siguiéndole la pista él podría revelar sus cartas antes de tiempo y darse la fuga y esto me dejaría sin delincuente ¿cuándo empezó a jugar como detective curtida? no la advertiría ¿por qué habría de importarme? si tienes que preguntar eso entonces no necesito saberlo eso no tiene sentido pero pues estoy de acuerdo felicidades supongo gracias ay ¿por qué? por el asunto del gato ladrón yuko siente y sonríe agradecidamente ¿entonces estoy andando para los exámenes? bueno ese era el plan aunque no estoy teniendo mucha suerte ¿en serio? ¿por qué? ¿no puedes encontrar un libro? lo siento mucho he querido limpiar las tonterías de una semana pero siguen extrañéndome yuko es paz yuko es amor no la meto tanto wow espera no es eso tengo mi libro justo aquí la vas a matar wey para mostrar mi punto y con suerte tranquilizar a yuko le muestro el libro frente a mi es que creo que esta y la voz de papay no son mis voces favoritas de todas las voces que he puesto en todos los juegos creo que son mis voces favoritas oye yuko oye yuko ¿por qué tienes que estar haciendo eso? es que no entiendo ¿por qué me estás diciendo que no lo hago? estoy poniendo mi mayor esfuerzo se lo juro ay me la paso tan bien es la waffle es la waffle pero no tiene el blue waffle porque ah que asco mi mente no logra concentrarse es todo es por el ruido que hay aquí estoy intentando ser más deshecta con los niveles de ruido pero no consigo gritarle a la gente quiero decir no son los niveles suficientemente difíciles sin que yo le estoy poniendo mi autoridad yuko es amor no tampoco es el nivel de ruido lo prometo solo estoy ay diablos no lo sé preocupado por Emi preocupado por nosotros preocupado por lo que pasará aunque nos rodamos Emi ha estado raro raro últimamente ¿a qué te refieres? no no bueno sabes cuando estamos saliendo ¿no? tengo más espacio para mi mouse ¿no? a ver sí solo que no sé si realmente somos ya sabes una pareja o al menos no sé si somos más que amigos aunque los amigos normalmente no hacen las cosas que nosotros hacemos claro físicamente somos una pareja hacemos lo que una pareja al menos es como si cada vez que intento saber de ella o sobre lo que quiere hacer con su vida ella esquiva la pregunta como el otro día estaba hablando con ella durante el almuerzo sobre unas universidades que busqué ya tengo el pelo largo ya me llega hasta como mitad del cuello al menos la parte de atrás la parte de adelante sigue pareciendo un pinche pajón soy Gerald y le pregunté ¿hasta tú buscando escuela últimamente? ella se coge hombros como respuesta y dice que no cuando le pregunto ¿por qué no? dice que no piensa tan a futuro le pregunté por qué tenía esa política y ella de repente me doy cuenta que le estoy a punto de empezar a escribir y sabe me decido cerrar la boca ¿ella qué? ella cambió el tema no quería hablar de eso tal vez es un tema incómodo para ella posiblemente creo que no hace falta explicarlo sí, pero no es solo eso cada vez que intento averiguar que ha estado molestándola también cambió el tema es como si estuviera conmigo pero no estuviera acercándose a mí ahora que le dije voz alta me siento peor Yuko dirige esta información ¿sabes? me parece que tú eres más serio sobre esto que ella casi puedo sentir mi estómago doblarse en un nudo tiene razón es exactamente lo que parece pero ¿eso es realmente lo que pasa? quiero decir perdona solo estoy haciendo tantas ideas no debes dejarme con el consejo apenas me conoces solo soy una bibliotecaria y soy soltera así que puedes imaginarte que no sé de lo que estoy hablando Yuko Yuko tú yo una cita en el restaurante donde trabajas yo te saco de trabajar espera ahí está ahí está mi cartera Yuko Yuko escucha escucha tú y yo en el restaurante yo te saco de trabajar no traigo mucho dinero efectivo así 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 de billete vas a tener no tengo casi no tengo casi dinero aquí pero tengo esto un ahorro en monedas la ventaja es ser obsesivo con el dinero no creo 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 que tiene razón quizá quizá no seas cabrón ok Yuko tú eres amor yo te quiero besos por más que duela simplemente considerarlo ah qué puto el gistón se pasó y lanzan la dieta chico parece intentar desesperadamente encontrar una manera de disminuir un poco el impacto mira probablemente me equivoco pero si quieres estar seguro equivocado quizá simplemente deberías hablar con ella no sé mi amor consiga un poco tiempo solo así pregúntale tampoco la dejes cambiar de tema sí tal vez debería hacer eso o tal vez simplemente debería disfrutar de lo que tengo nos divertimos saliendo después de todo y las ganas son agravables y las otras actividades son agradables y hablar con ella es agradable realmente si se suficie más a ella lo que tengo ahora es bastante bueno sí pero ¿dónde queda el futuro? pero eso es tonto quise acercarme más a ella quiero ser capaz de ayudarla con lo que sea que él esté molestándolo pero tal vez debería esperar hasta que los exámenes terminen quizá ella se anime una vez más que se le pase el estrés si lo hace entonces no necesito preocuparme más por eso pero si no lo hace bueno cruzaré ese puente cuando lo tengas desde mí agradezco a Yukon por su consejo en el camino de regreso a mi habitación tal vez ahí podremos entrar más en mis estudios salgo del aula luego de terminar mi examen de final salto un suspiro de alivio como esperaba los exámenes no estuvieron tan mal en las arenas van a pasar todos con facilidad excepto el final de inglés incluso eso estuvo aceptable me pregunto cómo le fue a Amy más aún cómo está se veía terrible durante el almuerzo hoy por fin por fin por fin un minuto más y la chica se tira por tu culpa por la culpa de Hisao yo no he hecho ninguna decisión así que todo esto sigue siendo Hisao algo estoy desgatándola y estoy empezando a ver que fueran solo los exámenes aunque debería confrontarla por eso meditación interrumpida por un toque en el hombro oye Hisao ¿tienes un minuto? ok 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 si fuera yo me supiera que mi novia tiene un problema y algo le preocupa me iré directamente con mi pre sé que esto es una decisión académica importante pero ah es el maestro es el maestro de ciencias de hecho tengo algo que hacer ah si o bueno quería que me dieras tu opinión del club de ciencias pero podemos hacer eso luego supongo disfruta de tu descanso ¿me oyes? gracias lo haré realmente me gustaría echar algo muto pero tengo otras cosas en mi cabeza si es que ahorita de mi es más importante específicamente que hacer con Emi ¿realmente puedo confrontarla? ve ve agarra el toro por los cuernos Hisao la pregunta sigue dando vueltas en mi cabeza incluso después de haber llegado a mi habitación ¿qué tal si eso la molesta? además ¿qué tal si no es nada? si voy y me niego a irme hasta que ella me diga que anda mal o algo así ¿no estaría siendo un pescado? un pesado un pescado no quiero empezar una pelea o algo similar por algo como esto tal vez debería olvidarme el asunto y ver cómo está ella mañana antes de hacer algo ¿sería muy malo dejarlo pasar? ¿sería como si no disfrutáramos de nuestra mutua compañía? aunque suene raro realmente quiero ayudarla ni siquiera sé con quejo si al menos hay algo con lo que ella necesita ayuda pero quiero hacerlo de repente me espabilo un golpe en la puerta ay no Kenji abro para ver a Kenji oh eres tú me encanta la música de este vato me gusta mucho este juego soy yo no ¿cómo era vos este güey? ¡ah! soy yo eso es todo eso es todo creo que era algo así sí, creo que era algo así soy yo eso es todo si tuvieras una idea de las cosas por las que he pasado lo que he hecho estarías más feliz de verme, hombre quiero decir fue una mierda épica esas de las que no vuelvas a verme jamás y tú aquí simplemente actuando como si yo hubiera ido a la tienda por algo de leche no, tampoco es tan Hitler eres un hombre frío quizá realmente respeto eso ah, gracias supongo es inteligente jugar a los siguros ¿sabes? no mostrar ninguna emoción estoy pensando que voy a instalar el Xbox más abajo y esto lo voy a poner para acá estoy pensando cómo armar mi setup disculpen un momento este por un momento me disuadí me dispersé este ok mantén tus cartas cerca de tu pecho al menos de que sea tiempo revelar tus cartas o que tengas malas cartas entonces voy a retroceder y recoger tus ganancias ¿entiendes? sí tiene perfecto sentido supongo que la misión terminó bien wow que trometido tu parte ¿no crees? como estás preguntando no puedes simplemente andar diciendo eso las cosas están en una etapa delicada ¿sabes? un paso falso y boom la invasión tiene éxito pensé que ibas a volar la confinación por los aires es más grande lo que pensé necesito actualizar mis datos y probablemente cambie alguna de las marionetas ¿quieres ayudar? tengo un poco de whisky de algún lugar puedes informar todo lo que haya revelado tu investigación mejor no se supone que me vea con ella hoy debo hacer eso no puedo levantar sospechas que ya siente enseñar la aprobación sigas manteniendo cerca de tu pecho qué bien hombre respeto a eso buena suerte gracias ok me salvé este final pero debo comentar de que cuando llegas a esa parte y no tienes pareja a tu desarrollo hay un final con Potter en esa parte donde te subes a tomar whisky con él y te mueres literalmente te mueres creo que es el peor final de todo el juego no es el más triste obviamente pero es el peor final y si lo miro de otra manera toda esa analogía de las cartas de la que le estaba hablando sirve aquí voy a ponerlas todas sobre la mesa pues más bien de ver si puedo lograr que en mí lo hagan con algo que se aproxima a la resolución me dirijo a la habitación de él subo por esas escaleras que iban a esa habitación y toco en su puerta ¿quién está ahí? ah, eso es extraño su voz pongo un poco ahogada hola, soy yo pensé pasar por aquí ¿quizo? entra ay, ahí viene música triste esto se va a poner feo estiro la mano para abrir la puerta solo para encontrarme con que esté cerrada con llave más y más curioso ah, tu puerta está cerrada con llave ah, sí, perdona la marmita pasaron los instantes eme abre la puerta sonriendo perdona tenía que ponerme las piernas estaba tomando una siesta a pesar de su sonrisa hay algo que definitivamente no encaja los ojos de mí están levemente enrojecidos y parece que he estado llorando oh, no importa ah, ¿estás bien? ah, sí estoy bien eso es lo que sabes como si hubiera estado llorando oh, seguro, Hisao es el excelente comienzo ¿qué? no, estoy bien solo estoy feliz de verte ella apuntó esto con un largo beso que continúa mientras la puerta se cierra de golpe detrás de nosotros sé lo que ella quiere hacer ahorita y a la vez estoy dolorosamente consciente de lo mucho que yo también quiero hacerlo pero rompo el beso con mi impulso autocontrol que casi me mata oye, espera y mi fruce seña por la confusión ¿esperar qué? tenemos que hablar ¿no se supone que esa es mi línea? ¿y que nunca es algo bueno? ella tiene razón solamente es el indicio de la separación o el perú de una pelea tal vez pueda ser algo bueno esta vez o eso espero de todas maneras ajá ¿podríamos al menos sentarlos en la cama? es mi primer día de vuelta sobre estas cosas solo estoy reajustándolas además el enfermero dijo que debería tratar de usar las menos ya que las carreras ponen más tensión sobre ellas no puedo decir que no a eso es una trampa ambos sabemos lo que ambos y ambos lo pasamos por alto por otra parte es difícil enlojarse mientras estás en la cama con el objetivo de tus afecciones así que tal vez esta es la motivación acomodo las piernas de mi junto a la cama y me siento a su lado colocando un brazo sobre sus hombros en silencio simplemente disfrutamos de poder estar en posición de nuevo por unos cuantos minutos luego por supuesto debo orinarlo abriendo la boca mira yo sé que no has estado pasándolo bien últimamente y sabes quiero ayudarte pensé que no son los exámenes haciendo media en ti pero ahora vengo a tu habitación y estoy llorando y eso me mata pero no puedo hacer nada si tú no me hablas de ello ya te dije estoy bien no no lo estás es algo que yo te está consumiendo puedes decirme ¿sabes? hay un level y su mente de la atención en la voz de Amy ¿por qué no es suficiente que te diga que estoy bien? estás preocupado lo entiendo está bien pero me siento bien y no es nada de lo que debas preocuparte no dormir y extraerte más que reír no me parece sentirse bien yo solo quiero ayudar sí no me gusta verte así quiero que seas feliz ¿sabes? tengo excepción de que eso salió mal porque me arreglaba una vilara gélida ¿entonces quieres arreglarme ahora infinitamente se está enojando ¿quieres interrumpir quieres irrumpir con tu blanco corcel y salvar el día? detener las pesadillas el dolor de los miembros fantasma restaurar lo que he perdido su voz atora en su garganta y las lágrimas empiezan a rodar bueno no puedes nadie puede nadie lo hará estoy tan impactado por su arrepentido ataque verbal que permanezco callado digo los dos dicen nada por un rato estoy sorprendido de que Amy me abrace más fuerte en vez de empujarme luego un profundo respiro y ella empieza a hablar de nuevo mira me lamento yo solo de nuestras pesadillas sobre el accidente el accidente ya debe haberlo sabido se llevó sus piernas después de todo pero nunca viene el tema por supuesto usualmente me las arreglo bien con ellas pero ¿por qué puedo correr? correr despeja mi mente como ninguna otra cosa no tengo que preocuparme por nada cuando estoy corriendo solo me concentro en respirar en el ritmo de las cosas es más fácil de esa manera la vida es más fácil de esa manera solo seguir moviéndose hacia adelante ¿sabes? nada más importa solo vencer a la siguiente curva y luego está la siguiente curva la siguiente y la siguiente hasta que Amy es la taiga de esta historia sí pero me cae mejor Amy que taiga ese hasta que no pueda seguir más o pensar más o así y Amy tiene mejor arco que taiga ese va a ser nada más que bajar la velocidad y caminar hasta que pueda recuperar el aliento de nuevo luego de algo como eso nada más importa pero esta auto en esta maldita silla de ruedas por tanto tiempo que ningún escape hoy simplemente se desbordó un poco podrías haberme hablado de eso ¿sabes? no tenías que pasarlo sola Amy sonríe tristemente como si intentara explicarle al niño que todos los fuegos queman sí tenía que hacerlo y lo haré pero ¿por qué? ¿por qué tienes que seguir atravesando por esto sola? ¿por qué no puedes confiar en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte? esa sonrisa de nuevo wow un segundo no sé que tuvo esa sonrisa que me pegó esa puta sonrisa me llegó ok sigamos Amy se clina sobre mí y me besa en la mejilla un gesto casi maternal ella deja su boca cerca de mi oreja mientras me confiesa una cosa ¿por qué sí, Gisau? todo lo que ella tenía fue arrancado de mí una vez no sé qué día si sucediera de nuevo ¿de este juego o en general? ella se detiene como insegura de si debería continuar o no puedo sentir una agitación violenta entre mis entrañas ella continúa sé que no puedo depender de ti o del enfermero o de nadie más solo yo así es como debe ser sabiendo dando este corto discurso ella mira hacia abajo y cubre su boca con la palma de su mano la conversación está claramente finalizada bueno algo que decir pero no puedo pensar nada yo tal vez debería irme por ahora tengo cosas que a mí ni siquiera miras arriba ella suena cansada o aliviada no puedo decir cuál de acuerdo bajo su umbral yo no me hubiera ido yo no me hubiera ido oye mi si quiero decir mil cosas aunque se me ha sido confundido para decir alguna luego escuchar admitir que nunca me dejara acercarme siento como si mi mundo hubiera sido arrancado de mí te dejo de fondo simón carnal qué pasó en esa siguiente sé que perdió sus piernas pero eso nunca parece haberla molestado no la puta madre no 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 yo 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 me quedé ciego después de esa madre pero pues no me molesta güey todo tranquilo pendejo de este juego es que creo que me cae mejor ring pero es que como nunca he jugado su barco nunca he jugado su historia la verdad no tengo idea cómo sigue la historia de ring este la de chisune no la conozco y como que no me llama mucha atención y he jugado la historia no he jugado tampoco la de hanako pero sé que la de hanako es súper triste me gusta mucho lili y es que creo que me quedo con yuko o incluso emi es que emi creo que es la que más ternura hasta cierto punto me da entonces es la que más me da como que lili es es que hasta eso te pondría creo que con hanako no la quisiera de novia hanako es como que quiero ayudarla quiero quiero verla salir adelante con emi o sea si estuviera del mismo contexto por decirlo de una forma con emi creo que creo que si con emi me quedaría con emi saldría con ring serían muy buenos amigos con ring se ve que se puede estar súper mega amigo y estar con platicada echando desmadre a poca madre por lili creo que es una persona con la que incluso llegaría a casa o sea más que más que tener una persona sería más como ya para algo más formal una boda o algo así porque es como de que esa tipa es muy muy seria y es como de que cuando conoces sus problemas todas las cosas que tienes como de que wow o sea es es una historia muy muy madura la parte de lili es muy muy madura pero creo que igual por la edad entonces ahora yo creo que elegiría a yuko pero si me pones de las que puedo elegir aquí bueno shizune de plano me cae mal o sea shizune sería como de que es el tipo de personas que es como de que ay dios pero no conozco su historia así que tendría que conocerlo un poco más misha me cae bien misha me cae bien misha sería como que esa amiga con la que saldrías cuando estás todo mal y es como de que wey misha y es como que ¿qué onda? ¿cómo estás? y es que yuko me da mucha ternura creo que de las que me escojo acá creo que me quedaría con yuko porque yuko me cae a toda madre y es como de que ay yuko pero creo que así como que para una relación más seria me quedaría con lili y para una relación de novio algo así algo así me quedaría con emi creo que como que con emi se ve como que la duvlogía donde ambos quieren ayudarse mucho a a sobresalir cada uno ¿qué pasó allí? que asustan tanto a una chica como para que no acepte ayuda de nadie ni siquiera de alguien que ama no lo sé pero quiero saberlo tengo tantas ganas de saberlo que no puede recibir esa respuesta se siente como un cuchillo en mis tripas ¿Hisao? ¿Ibas a decir algo? pero estoy bajo el umbral de la puerta nada ¡Hisao! me cagas wey me cagas wey neto me cagas olvídalo y estoy cerrando la puerta caminando por el pasillo bajando las escaleras saliendo por la puerta hacia la oscuridad de algún modo me ambulo de regreso a mi propia habitación mi cerebro moviéndose a un kilómetro por minuto yendo rápidamente a algún lugar no se me ocurrió cómo lidiar con esto pensé que si era en la terra algo bueno habitar menos en un pasado que no puedo cambiar vivir en el presente y ver hacia el futuro luego de este asunto con Emi ya no estoy tan seguro le voy a decir la verdad es más fácil ver hacia la siguiente furba ignorando el camino transcurrido sin preocuparse por el oponente que se queda atrás sin fijarse en los espectadores en el banquillo mira en eso tienes razón en eso concurro contigo pero mira es doloroso mirar al pasado y es doloroso pensar el pasado pero es parte de tu historia y al fin y al cabo es algo que te va a ayudar mucho a avanzar y te va a ayudar mucho a seguir adelante entonces realmente no te quedes estancado en el pasado eso sí pero tampoco lo ignores porque si ignoras el pasado lo único que estás estás huyendo de tus problemas y lo que va a pasar es que te lo vas a volver a topar de frente porque si solo sigues sigues caminando y corriendo y corriendo y corriendo eventualmente vas a llegar a un círculo y vas a volver al principio y también desafortunadamente sin tiempo para ayudar a los compañeros rezagados me tiro en la cama mirándose la esquina de mi techo como si las respuestas que quieras estuvieran escritas allí no tengo esa suerte por supuesto ella literalmente literalmente huyendo de algo pero no estoy haciendo lo mismo yo dando lo mejor de mi para olvidar mi hospitalización estoy mejorando pero mi salud no se va a arreglar mágicamente voy a acomodar bien todo este desmadre tengo que un desmadre aquí abajo que estoy pate y pate y pate así que necesito acomodar bien este pedo pero no he estado haciendo yo lo mismo emi decide arreglársela con dos piernas en vez de un corazón pero eso tampoco se van a arreglar mágicamente tal vez eso es lo más arreglados que podemos llegar a estar la habitación se cruza más y más hasta que lentamente no puedo decir si sigo viendo hacia la esquina oh de hecho ya me acabo de acomodar justamente me acabo de acomodar por ahí está la mañana llega demasiado temprano encima de una noche sin dormir es así como emi ha estado pasando sus noches mirándose la pared de tu altecho y te ha dejado de pensar en lo que sea que piensa ella en mi caso ella en mi caso esa sensación de presión en mis extrañas aún estaba allí no puedo depender de ti no puedo depender de ti no puedo depender de ti era dicho tan casualmente es como si estuviera bromeando conmigo regañándome por sugerir que la tierra es plana así es como debe ser la forma en que debe ser se rapesta me siento tan miserable que estoy a punto de decidir saltarme la carrera aunque eso sería estúpido no es algo que haga solo por ver a ella claro esa es la razón original pero ahora es algo más empecé a disfrutar de la carrera misma hay peores maneras de poder poner la sangre de cualquier modo nunca pensé que lo iría después de la primera semana pero me siento muchísimo mejor después de una carrera como sin importar que otra cosa haga hoy al menos habré hecho eso también me despierta mi mamá me dijo que correr siempre despeja su mente tal vez me ayude a despejar la mía quiero un café me ayudaría bastante porque creo que voy a estar ahorita en la noche trabajando con esto de la computadora y tratando de empezar a escribir el guión porque si no nos quedamos sin podcast el jueves chicos la mañana está fresca y despejada un poco húmeda tal vez debería estar haciendo acto de presencia o eso parece emmy ya está estirando cuando llego y me saluda con una sonrisa y un gesto al verlo así de feliz es como una patada en los huevos ¿cómo puedes estar tan alegre después de lo de ayer? después apenas si consigo salgar y me sorprender recibir un abrazo oye sobre la noche aquí viene quería decir gracias en realidad logré dormir por primera vez en un tiempo y creo que fue por nuestra conversación así que gracias ¿cómo puedo dormir mejor después de nuestra charla? ella básicamente me dijo que no se acercaríamos a mí y se le permitió dormir mejor perdóname pero ¿qué demonios? o emmy no nota mi desconcierto o elige no hacerlo con ella ya no puedo saberlo no pasa nada me alegra que haya ayudado el venero que amenaza con inundar mi voz ya está controlado por ahora pero creo que mejor empiezo a correr antes de que haga algo estúpido emmy se ve igual dispuesta a empezar y en poco tiempo estamos corriendo por la pista puedo notar que está más relajado su forma de correr ha estado en los movimientos más agraciados que recordé cuando la vi por primera vez estoy volviendo me a desacomodar así que mantén erecto en un marcado contraste con la forma casi brutal de la que había estado lanzándose en los últimos días nuestra conversación realmente parece haberle ayudado una lástima que no pudiera ayudarme a mí me acoplo al ritmo de la carrera recordando cuando no podía permitirme pensar en nada más que mantener mi respiración estable y mis piernas moviéndose supongo que estos días ya terminaron al menos por las primeras dos vueltas molesto por el poco éxito que estoy teniendo despejar de mi mente aumento el ritmo y ahí está la sensación de ardor en mis piernas la respiración fruza en mi pecho el embate de mi corazón con el cual aún debo ser cuidadoso pero parece que se ha vuelto más fuerte puedo sentirlo bombeando sangre atravese mis venas el sonido reverbera en mis oídos pero en vez de entrar en pánico que verga no sé cuánto tiempo lleva la cámara ya me júbilo si está funcionando mi corazón es a falla fatal que me trajo aquí ha mejorado y ahora soy capaz de seguir adelante y que hasta algún día sería capaz de dejar de preocuparme tanto ahora mismo no importa que no tenga idea de qué hacer conmigo y con Emi mire esos dedos papu si me acabo de percatar me acabo de percatar que se cayó la cámara por cierto quiero hacer una pequeña prueba ¿cómo se ve si la pongo acá arriba? pues así se ve bien estoy posando no es que estoy probando esto de nuevo porque ya terminé de armar la computadora así que lo más probable es que esta sea como la nueva visión o sea la nueva altura en la que se va a poner así que pues vamos a checar ahorita estoy mirando ahorita voy a poner acá abajo porque mi vista está al medio o sea mi vista está a esta altura entonces pues prefiero que me vean mi cara y mis reacciones directas ahora mismo no importa que no tenga ni idea de qué hacer conmigo y con Emi no veo ahí está nada más cuando llego al tramo final me recuerdo a mí mismo que correr realmente ayuda aunque no tanto como esperaba si me siento mejor mientras camino unas cuantas vueltas para enfriarme empiezo a recordar la noche anterior de una forma menos emocional Emi quiere que yo me mantenga distante yo no podría hacer eso tiene que haber una forma de evitar esto algún tipo de terreno neutral que pueda llegar aunque no estoy seguro de cuál es el terreno neutral diablos casi me sentí optimista buena carrera Gisao realmente has mejorado buena carrera esto es lo que puedo esperar por ahora no es verdad felicidades Gisao eres patético debo cambiar mi actitud bueno ya sabes soy sumamente asombroso y aún así consigo aún sigo diciendo cosas que no quiero decir de momento en otro ser tan bueno ocultando mis problemas como Emi me gusta pensar que lo eres ¿por qué me hice eso? decir algo como eso con un cariño tan real en su voz que hace brincar mi corazón no lo dice en serio no puede debe estar haciendo un peor trabajo del que esperaba porque Emi me mira con atención oye ¿te sientes bien? tal vez deberíamos ver al enfermero sí no me gustaría desmayarme junto a ti a mí se los aprendía por mi tono amargo no digas cosas como esas yo lo hiciste una vez antes ¿sabes? ¿por qué actúo tan cariñosa? ¿a verdad no le importa? pensé que ella había dejado eso claro pero se ha pasado todo del mío disculpándome cuando no debía hacerlo ¡Holy shit! Akatawa show y streamer ¡Yeah baby! KS go Paki Did you speak English or you speak Spanish pero a pesar de todo termina disculpándome aun cuando no debería hacerlo aun cuando ella probablemente esté fingiendo perdona sorry let's go see the doctor the nurse vamos a ver al enfermero oh ok no problem we're not a lot of people so I can't speak in English and Spanish at the same time no problem I have played this game very many times the KS is in my name stands for oh wow really wow that is that is incredible wow I was talking with another streamer I was talking with another streamer in some moment and we're talking about that Katawa Shoujo it's like a visual novel that is very how do you say it criticized because it's like ok you are you are a fucking handicapped people people but you are like in a relationship with handicapped people but it's like no it's this the story of Katawa it's like fuck it's incredible I was talking I was talking I was talking what I said in Spanish I was talking with another we were talking all of that I discovered Katawa Shoujo because of course a streamer a YouTuber named Kalatras Kalatras is a Spanish from Spain YouTuber that plays anime games and like review animes and things like that so I knew it because of that but the moment I played I have the first I have a bad ending I have a bad ending but the Kenji one the one of the so so I played it again I have the Lily root yeah me too it's very common the the root of Lily the blind one and well what's very good so I played it again and it's like okay it's it's very great it's very great well sorry I will start speaking Spanish again okay here let's go no consigo calmarme en todo este rato cada vez se siente como si yo hubiera superado lo que pasó anoche Amy hace o dice algo que demuestra cariño y regreso al principio de nuevo la imagen de ella terminando esa conversación me persigue fue como el último giro de la cuchilla que me despojó de cualquier esperanza que Amy y yo pudiéramos ser algo más de lo que somos que somos en este momento poco más que amigos que casualmente tienen sexo y de verdad no es como si no disfrutara el tiempo que pasa con ella yo mismo dije eso del otro día estuve muy cerca de no sacar el tema de conversación con ella iba a seguirle a la corriente y dejarlo pasar no es verdad ponés a cargar en mi cabeza me encuentro enfrente de la oficina del enfermero usted va a meditando mientras él revisa a Amy Amy sale saltando por la puerta me da un beso y sale disparada a tomar una ducha supongo mientras tanto el enfermero me hace sueños para que entra a su oficina para hacerme revisión habitual ¿hay algún problema hoy? ¿algun problema hoy? ok 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 so aquí en el stream y porque de la música y estoy hablando de que el norse es como un rapper así que aquí hay un problema hoy no sé porque soy el chico de la ciudad estoy tratando de rap en inglés pero es difícil porque no es mi lenguaje ok eso no rimo ya no hay pedo pero hay un problema hoy por eso soy el rapero el enfermero que es el más bueno en este terreno cuando lo hago yo soy más bueno gracias a ti mi amigo pero no hay necesidad para traducir para mí porque es mi mejor equipo pero el fin es el final de esta historia queda en mi memoria porque estoy diciendo en inglés diga o no diga porque soy el chico de la ciudad que lo conoces es difícil porque no sé cómo reír en inglés que es mi problema aquí barras es difícil porque estoy drinking en la barra ok algún problema porque son las barras que te entrenen en este tema sigo así sigo así incluso me esforcé incluso me esforcé un poco más que costumbre parece que puedo arreglármelas esto es arriesgado y poco característico de ti viniendo de ti cuando agarro aquí el micrófono para hacerlo yo mejor porque estoy tirando este flow que es el mejor y estoy sacando el flow yo soy el mejor has estado saliendo demasiado con Emi ella te ha contagiado lo que sea que tiene y no es necesariamente de una manera que en el tema que ahora es lo que ahora te concierne a la mención del nombre Emi no puedo evitar pronunciar el sello con la madura y pensar que mis esfuerzos para más controlarlo vaya esto es nuevo ¿no crees? la verdad ahora a ti tengo el interés para ver que tengo el nivel como el enfermero que es rapero para hacerlo bien ya lo puedes entender ¿ves? y se para la base la última vez me fijé que no traías los trastes tu respuesta sale al nombre Emi era una sonrisa pero no conocí el sueño y eso es lo que me da risa exactamente ¿qué pasó entre ustedes dos? porque ahora digo agarrando el micrófono porque Emi no parece afectada por lo que sea o lo que sea es lo que esta no tiene ya nada ata tomo aquí la ata este raperito te herida las granadas te mando para granada y esto es una granada que es el rapper directamente comiendo granadas ella se ve más relajada de lo que lo había visto en tres semanas lo que es inusual para esta época del año y eso no es el daño que le dice esas mamadas ¿a qué te refieres con eso? con que con queso con queso con la improviso y ahora este rapper ahora sí que queda preso para esta época del año sigo intentando descubrir que estaba molestándola pero ella se calla como un muerto cuando abordó el tema y anoche ella dijo déjame adivinar que tú no di la horidad porque dice que no te puede confiar en ti cuando saca el fin cuando tiro el berretín pero en fin es que ahora ella te va a matar con las preocupaciones estas aquí son las opciones que tiro cuando agarro cuando empiezo con las improvisaciones porque la verdad tiro todas estas palabras y estas palabras se tiran diccionario de canciones y ahora está angustiado porque pensaste que los dos eran mucho más cercanos de lo que ella cree es cierto pero te comento que eso no es cierto porque ya lo he demostrado no sé ah más o menos ¿cómo diablos lo supiste? quizá soy el enfermero el más rapero hip hopero también estando pero es mi trabajo saber estas cosas y estas prosas tan hermosas que te tiran como efecto mariposa además he conocido Emmy por suficiente tiempo para ganarme un Emmy como para saber que intentaría hacer algo así y es un berretín porque si así ella en fin él dice todo esto con un tono medio cariñoso medio frustrado porque se vería más apropiado si tuviera un cigarrillo colgando los labios hablando de eso como esas cosas que parece dispuesto a conformarse con un polígrafo en un segundo solo un segundo no, no, no es para la pantomima después de conformarse con un polígrafo abro la boca para responder pero un golpeteo en la puerta me interrumpe oigan ¿siguen ahí? solo un minuto más Emmy me estoy fumando un cigarro porque es lo que prende y ahora este se prende y ahora te lo digo que vas a acabar más consumido que este puto cigarrillo un cigarrillo hey ¿te querías jugar este juego en un dispositivo Android? ¿tiene una traducción ya en español? wow wow me sorprende mucho que ha llegado a la comunidad de este juego porque todo esto este juego empezó por fue por Reddit no fue por 4chan este juego es creado por fans para fans I have host one on a Google Drive over the past wow ¿really? it's still active wow I was thinking just like the only one that is what I stutter in Spanish and in English that it's in a like how do you how do you spell that name well not spell how do you say that name I don't remember uh what was the name of the game that you are like ah Teaching Feelings Teaching Feelings I was just thinking about like the game of Teaching Feelings and it's the only one or like LucaLex yo he tenido uno en una Google Drive desde en el Google Drive de los pasados dos años y lo cheque y sigue activo wow me sorprende mucho lo lejos que ha llegado la comunidad es el juego I'm very surprised about has spanish, french, and japanese but not english really ok ok danos un segundo para ponernos los pantalones para que yo le saque los condones del trasero que culero que sea el enfermero que le están dando cúculo a tu novio que culero yo soy maestro de ingles mínimo algo tengo que saber oh really I'm an english teacher well not like the profession because I'm assistant engineer no por la profesión soy ingeniero de sistemas pero doy clases de ingles la puerta se abre de golpe y Amy lanza una mirada gélida al enfermero no no soy hippie profesional que toque la guitarra no me hace un hippie oh I play the guitars I have a like a like a section in the channel that I am playing songs for special events tengo la sección del canal donde toco canciones por acciones especiales imbécil te agradezco es interesante hacer voces en ingles no quería hacerte ilusiones es mejor que entres las contrataciones las cigarettes en la stream no es bueno ver la cosa que quieres decir es que no quieres fumar cigarettes en la stream porque no es bueno ver porque no es bueno para ti es que mi español era para ti alguien oigan pueden dejarme fuera de esto me cabre el ingles apagalo y ya ok ok voy a tratar de traducirlos un poquito menos intento toronto no me hace alegre con ella no hace falta preocuparla no se pueden jugar el juego de todo está bien en realidad olvidé preguntarte algo no hagas el camino de ring en stream no hagas el camino de ring en stream va a pasar un buen rato porque tengo un chingo de juegos ahorita descargados que quiero jugar que quiero avanzar así que va a pasar un rato cuando termine ahorita el catahua para que siga otra ruta de catahua mi mamá está haciendo la cena y pensé que tal vez querías acompañarnos mi mamá está haciendo la cena así que creo que tú quieres 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 como si quieres acompañarnos bueno bueno hay compañía hay buena noche mi amigo estoy muy feliz de ver a otras personas jugar este juego gracias por hacer esto no no problema hay buena noche no no prueba tiene un bonito noche hermano bueno por supuesto que acepto yo soy el enfermero el rapero más completo de este terreno y a pesar me gusta la cena y es normal que en esta cena yo sea aquí el más mecenas ¿huh? en mi golpeo el enfermero el brazo jugueto en la mente no tú idiota fuiste la semana pasada la broma que hizo ¿no? ¿huh? oh que interesante yo soy un rapero vengo del under conocer a los padres y eso está padre porque es normal que este no pase del contraste me encantaría ir a mi gracias enfermaron su ceja pero no hice nada genial estaré en mi habitación hasta luego de bañarte y ponerte algo limpio y tomarme un autobús suena bien te veré en un rato esta vez soy yo el que se inclina a darle un beso rápido antes de salir disparado hacia mi habitación vaya novedad más interesante quizás estamos volviendo más íntimos después de todo quizás Emi al final esté lista para ablandarse un poco o quizás solo esté siendo amable y una cena gratuita para parecer una buena forma de disculparse por la de ayer genial no puedo decir si está reemocionado nervioso o deprimido decido por una combinación de las tres y me meto en la ducha no creo que me gusta andar en buses en realidad me siento muy cómodo diciendo eso con tal certeza se balancea mucho y huele raro puedes sentir cada hueco en la carretera aparte un señor se está masturbando justamente frente de mí señor ¿podría parar de hacer eso? sí sé que estoy haciendo con esto una narración pero normalmente narro todo lo que digo y la persona trae mamá el hombre está hablando solo realmente no me apasiona mucho esto además la esperanza de mí sigue siendo un sonido metálico que atrae la atención de todas las demás personas en el bus otra vez lleva pantalones cortos y medias largas extendidas hasta sus prótesis para que estas no se vean tan obviamente falsas de nuevo por eso no detiene a las dos o tres miradas extrañas cada vez que sus piernas chocan con un audible chasquido me muero nerviosamente en mi asiento en mi las alas una ceja inquisitivamente ella no parece importarle las miradas eso ni siquiera nota que la gente está mirando estoy seguro de que haya tenido suficientes miradas extrañas antes luego de cierto tiempo dudo que siga notándolas no es como si me lo fuera a decir si le preguntara otra cosa de que se concertosa es que no solo estoy incómodo por el autobús al parecer no puedo aceptar el hecho de que me parece estar intentando acercarse a mí mientras al mismo tiempo me empuja lejos con nuestros padres es algo importante ¿verdad? no es como si hubiera conocido ya a la madre de Emi pero eso solo fue en un encuentro casual ahora será como el novio de Emi con todo lo que eso implica no sentir mi corazón retombar en mi pecho un eco de aquella tarde cubierta de copos de aire la cual se siente como si hubiera sido mamá el señor raro sigue hablando solo cállate estoy tratando de tener un momento reflexivo y Emi ¿qué carajo estás haciendo Gizao? como si hubiera sido hace un tiempo que bien me podría haber ocurrido completamente en otra vida solo que en ese entonces no sabía que ocurría tampoco tenía medicamentos para prevenir que las cosas salieran de control me pasaba mucho en términos de salud física ¿qué carajo haces Gizao? ¿qué carajo haces Gizao? física y no por segunda vez hoy siento como si hoy fuera capaz de vivir normalmente o al menos lo más normalmente posible de hecho chicos tenemos lo que son los cofres por si quieren usar alguna carta o algo así tenemos cartas así interesantes este que pueden hacer como tal los chistes y que escriban para interactuar con el stream y también me ayudaron un chingo para lo que son stream blues y para apoyar con lo que son los gastos de hecho estoy sacando una línea ya sea que la primera playera que es la de Navifocus pero todavía no la ha quedado marcado por cuestiones monetarias entonces ya que salga ya que ya que empecemos un poquito a mejorar puedo sacar un poquito más contenido para ustedes he progresado mucho en términos de salud física y por segunda vez hoy siento como si hoy fuera capaz de vivir normalmente por lo menos lo más normalmente posible ahora sí ahora si tan solo pudiera manejar mi relación tan bien como me manejo mi corazón estaría en muy buena forma bueno llegamos evito a mi mona tan pronto como nos bajamos al autobús y empieza a caminar casi de inmediato vamos faltan unas cuadras más hasta mi casa ah ok de acuerdo sigo en mi calle abajo observando su paso seguro llevo un ritmo algo rápido para una simple caminata supongo que está ansiosa por llegar así que tu mamá hace ese tipo de cosas con regularidad no no voy a seguir mamá nunca ha sido una gran fritona ah sí sí era el mismo papel que siempre le decían que invitar a otras personas ese poder arrepentir a su padre me tomó desprevenido y por admirar en su rostro no estoy seguro de que ella quiera mencionarlo creo que solo lo he escuchado hablar de él una vez todo lo que recuerdo es que la mamá de mí me dijo que él ya no estaba oh tu mamá prefiere la soledad emis se ríe ya sea por el avión de que no le preguntaba por su padre o porque de verdad le parece gracioso lo que dije para nada es porque ella es una persona tan animada ¿sabes? simplemente prefieres una animada a una fritona es más estresante de esa manera o eso dice ella evidentemente nunca ha tenido que rodirse con la madre de su novia para la cena emis se altera una recita y habla con un tono provocador nervioso quizá no vería ¿sabes? no es la gran cosa es una cena en mi casa eso es todo sí pero ahora trajiste un novia a tu casa antes confieso que parte de mi anhelé escuchar la respuesta a esto conozco un poco de relaciones pasadas de emis ni siquiera sé si hubo relaciones pasadas no supongo que no oye tal vez eso sí sea verjosa después de todo genial ahora me siento el doble nervioso aunque para ser entiendo estoy muy feliz de escuchar que soy el primero tal vez tengamos especial después de todo embaletonado por este pensamiento me lo he arreglado para tranquilizarme considerablemente para el momento emis toca la puerta principal me gustan mucho los paisajes de este juego porque no sé entonces son fotografías o son dibujados hola mamá abre estamos aquí y llega la mil la puerta se abre y aparece la señora ibarazaki sonriéndole a su hija la sonrisa sigue siendo sorprendentemente similar la de emi nunca me acostumbraré a eso sabes la gente normalmente espera unos minutos antes de empezar a gritar por la puerta y la mayoría de madres dicen ahora sus hijas en vez de empezar a reveñarlas inmediatamente claro yo me he ido a casa cariño he extrañado un cariñoso abrazo después estamos adentro y no es hasta entonces cuando la mamá de emi parece recordar que estoy aquí yo la di también quizá ¿cómo estás? bastante bien gracias es bueno tener que preocuparse por la escuela por un rato ah sí ya tengo los exámenes ¿cierto? debe ser un gran alivio para ustedes dos sin duda me quito un peso de encima eso es seguro a mí también la mamá de emi te dije aquí la mil y a a mí también creo que anoche dormí bien por primera vez en semana solo del alivio si los días fueron sorpresas para la mamá de emi ella no la demuestra aún así su respuesta deja escapar una nota y tres ¿eso es cierto? me alegra mucho escucharlo ¿sabes que me preocupo cuando tú te pones tan nerviosa por bueno sus exámenes? si no la madre sabe algo que yo no o más bien no sabe que emi me contó sobre las pesadillas y tal vez podrás ofrecer como la señora Ibarazaki cubre a emi sin tu protector que asegura de que yo no sepa más de lo que emi está dispuesta a decirme me pregunto si el señor Ibarazaki averiguará que sea de las pesadillas o simplemente está manteniendo todo en secreto para todo el mundo sí el señor ha sido tan malo como el pasado eso me ayuda a mantenerme concentrada vamos sé que eso no es verdad ella incluso cortó nuestro contacto fuera de las horas de escuela durante las semanas de exámenes pero ella me vieron del día y me contó más de una vez de las carreras maturinas era lo único que esperaba con ansias después durante los exámenes así que tal vez esto sea una completa mentira de cualquier manera escuchar de haber estado allí ayudó aunque sea un poco hace que me sienta un poquito mejor la madre de emi la alza una ceja ante esto o no le crea a emi o está tan sorprendida como yo bueno entonces parece que es algo bueno que ustedes dos se han vuelto tan íntimos tenía que cuidar bien a mi hija quizá pero parece que ya están haciendo eso emi sonríe por esto y parece orgullosa de que yo no me las haya arreglado para congraciarme con su madre tan fácilmente en realidad diría que es su hija la que hay cuidado de mi ella me ha puesto a funcionar pero realmente estaba más activo que nunca desde que la conocí incluso antes en realidad nunca había pensado mucho en eso tampoco había apreciado el humor que me cerraba yo no era muy activo antes del ataque cardíaco los juegos casuales de fútbol pensé que en la cara de la mamá de mí había una mancha y ando rasqué y rasqué mi pantalla pero es un pinche lunar no cuentan que ya no eran tan comunes ya que sé con certeza que tengo un corazón débil ahora corro todos los días tentando mi suerte con la ayuda de mi medicina pero entre dientes y luego me doy cuenta de que nunca terminé la relación bueno antes de que tuviera mi ataque cardíaco terminar y terminar esa escuela pero tan casualmente hubo tiempo en el que pensarlo dos veces para hablar sobre lo casual que estaba conmigo pero ahora parece todo preocuparse especialmente en compañía de Amy y de su madre si Amy puede ser diseñosa por su discapacidad entonces yo también pero me muero la competencia de atletismo cuando Amy se autoproclamó la más rápida sin piernas la realidad subiente y perdida nunca me pareció molestarla al menos no en público estar atrapada en la silla de ruedas la frustraba lo sé pero incluso eso fue lo que manejó por sí misma a pesar de mis esfuerzos de lo contrario Amy tiene una manera de sacar el lado más activo a las personas nunca le indico del todo como lo hace esos ojos de cachorrito que hace para empezar no me sorprende que se arregla para meterse en una rutina de ejercicio si Rino fuera tan estaruda como ella eso es ahora que Amy también la habría sacado a correr contigo oh eso me recuerda eso me recuerda Rino manda saludos trato hasta la deriva hasta los bordes de la conversación mientras volvemos hacia el comedor para hacer una metálica para la gente estoy variando huele delicioso y la magnitud de lo que la mamá de Amy ha producido es impresionante wow has hecho suficiente comida para alimentar un ejército es demasiado es demasiado bueno puedo llevarte algunas obras cuando te vayas suena genial hay víctima de cuánta comida de cafetería puedo soportar algo hecho en casa sería un cambio bienvenido lo que él dijo gracias mamá la comida sabe también como huele hay una pose en la conversación mientras todos comemos Amy salta con un entusiasmo usual y de admitir que yo también lo estoy haciendo a un ritmo considerablemente rápido así que he escuchado que te me fijas envuelto bastante íntimos lo que decía algo como no realmente es tan fuerte cabrón mi boca para decirlo pero le recupere el control somos íntimos eso no se puede negar quiere decir Amy me trajo aquí no afortunadamente tanto que a mí como su madre parecen ver mi reacción como una señal de que me tomaron por sorpresa en vez de que iba a decir algo cruel supongo que sí te ocupa las carreras matutinas eso es que sería como algo malo quizá bueno personalmente me siento aliviada y eso ¿por qué? Amy siempre ha sido una chica popular pero nunca hizo amigos íntimos es una noticia para mí siempre he visto a Amy charlando con sus compañeros en los pasillos sin duda todo el equipo de atletismo parece adorarla pero es cierto que ella elige aislarse durante los almuerzos con Rini y conmigo no exactamente el tipo de actitud que esperabas de la chica popular después de todo por otra parte experimentó su renuncia acercarse a los demás en carne propia así que no puedo decir que soy sorprendido empezaba a tener mis dudas emigen los ojos al techo y refunfuña algo que no consigo entender qué? qué es eso que acabas de decir? nada bestia nevasaki se atraganta con su bebida por las risas has estado saliendo con enfermero por demasiado tiempo Amy te gustan grandes te gustan gordos te gustan raperos es mi mamá tendré que hablar con él con él al respecto de corromper a mi hija por algún motivo creo que eso no sería muy efectivo wow wow emi no no al frente de tu madre no wow wow de todas formas aprendí casi todo tío no duele enfermero mmm no lo escuches quizá es mentirosa el nacimiento sí claro oh no sé emi creo que tu madre tiene razón qué traidor si me acercé de mi parte en esto sí pero mentiste sobre tu sí pero mentiste sobre tu pierna luego de au una pata en la espirilla dada por el confundible pie de plástico me interrumpe perdón te descargué y vas a quitarse una ceja qué pasa qué pasa con tu pierna no fue gran cosa es todo solo estuve en silla de ruedas por un tiempo las últimas palabras balbuceadas son disfraz rápidamente por la madre de emi sospecho que tiene experiencia en ese tipo de cosas no sé de preocupación para ese en su rostro así que por eso él sigue evitando mis llamadas oh emi sé cuándo te cesaste en la silla de ruedas no me extraña que haya estado de tan mal humor últimamente sí ella es mucho más feliz de pie por así decirlo bueno por supuesto pasó suficiente tiempo en silla de ruedas justo después del ah bueno por supuesto pasó suficiente tiempo en silla de ruedas después del incidente no le pusieron prótesis de inmediato no ella había terminado de sanarse antes de que las cosas empezara la terapia por la que tienes que pasar para ajustar a esas cosas especialmente porque ella quería correr con ellas no tenía ni idea sí apesto ah ¿viste el moral de Rina del festival? repetí interrupción de Emi provoca que que note muy tarde que ella ha estado nerviosa todo este rato entre su madre y yo hablamos debería haberme dado cuenta por su remorciismo cuando se trata de hablar del accidente incluso cerca de su madre no no puede llegar al festival ¿recuerdas? aunque logré echarlo enojeado durante la competencia de atletismo me pareció bastante extraño creo que es más o menos lo que ella quería habla mucho acerca de hacerlo y como un sueño adicto de hacerlo como un sueño el arte de Rina es una de esas cosas que no llego a comprender nunca llegaré a comprender nunca no me sorprende no creo que Rina espero ser comprendida ella me dijo una vez que el arte le permite a la gente entender cosas que no entendería de otra manera pero al mismo tiempo ella no cree que realmente funciona de esa manera estoy sorprendida de que Emi haya hablado de esto ah estoy sorprendida de que Emi haya hablado de esto con Rina tan exhaustivamente como para que quiera sostener la opinión de esta última considerando como es aunque no esperaría que Rina pudiera decir que estuviera dispuesta a lo mismo sobre sobre la opinión de Emi al menos por supuesto de que Emi esté manteniéndome todo oculto a propósito lo cual es probable pero desagradable pensar desagradable en línea pensamientos por un rato perdieron la noción de la conversación oye Emi quería preguntarte ah ¿visitarás a tu padre este año? por forma que lo diste pensaría que la madre de Emi hablaba sobre el clima por la forma que Emi reacciona claramente no es el clima de lo que estén hablando Emi se estremece un leve tirón de cabeza hacia atrás como si acabara de ser abofeteada ¿podemos hablar de esto luego? su voz suena frágil y tensa parece como si le preguntara lo hubiera emocionado severamente parece que la señora y Barasaki lo calculo bien que tan íntimos somos Emi y yo algunas cosas al parecer es mejor no conversarla cuando yo estoy cerca su padre es una de ellas la gente que se llevó sus piernas probablemente es otra de las cosas si su reacción a la conversación entre sus madres y yo es un indicio a la madre de mí no le tomo mucho tiempo darse cuenta de que metió la pata claro que si cariño perdón por sacar el tema solo quería preguntar para poder hacer planes está bien no te preocupes Emi se revuelve nerviosa como si avergonzara de su propia reacción confieso que su reacción es desconcertante si ella mencionó a su padre hoy mismo más temprano incluso unas pocas horas atrás porque ella siempre pregunta de cuando visitara su padre podría causar una reacción tan fuerte quizá une los puntos quizá uneta une los putos puntos es putamente obvio lo que pasó a menos de con cualquier seriedad que ella diga haber alcanzado gracias a nuestra conversación de anoche se ha evaporado repentinamente o no ayudó tanto como ella pensó o dijo yo regreso en un minuto te voy al baño diablo Emi se levanta y deja la mesa repentinamente dejando a la señora Ibarazaki y Yami solos se ha algo confundido debería seguirlo debería quedarme aquí esto es que la partida de mí no fue por el llamado a la naturaleza algo lo está molestando y tengo que saber qué es le digo pero me recuerda ir directamente a la fuente y la fuente está aprendiendo que tiene que usar el inodor en estos momentos me escudo ordentamente y me dirijo así ya solo para ver a Emi no en el baño sino en la cocina junto a la sala de estar es acá Emi dijo la puerta abierta cuando me acerco puedo ver que está agarrándose de la mesa en un intenso de recobrar la compostura por eso que vaya tan fuerte abro la boca no parece que llamara a la naturaleza por algo urgente Emi Salty me le hace una mirada ¿qué haces aquí? no vino para estar con otra gente no vino para estar con otra gente solo quería ayudarte te veías bastante agitada dije que no ha pasado nada ¿es verdad? además pensé que habíamos acordado que no podías ayudarme no acordamos que eres una testaruda mira quién habla el chico que me siguió es diferente quiero ayudarte con lo que sea qué chistoso porque yo solo quiero que me dejes sola pero ¿por qué? ¿por qué no puedes confiar en mí? te hablamos de esto quizá tengo que lidiar con estas cosas yo sola no aceptaré eso necesitas mi ayuda simplemente no la aceptas excepto para hablar no parece haber fallado un poco necesito yo necesito tu ayuda bueno que bien que nos hayamos conocido ¿no? porque supongo que de otra manera yo siempre sería un ser humano defectuoso ¿no es verdad? no es una competencia es una completa bendición que quizá llegara a salvar el día ¿no? porque Dios sabe que no puedo ayudarme a mí misma ¿cierto? solo soy la pobre chica sin pierdas cinco problemas emocionales ¿cierto? Emi sabes que no creo eso ¿en serio? porque si pensara otra cosa no creo que estuvieras aquí diciéndome que necesito tu ayuda he llegado bastante lejos en la vida como un ser humano normal sin ti ¿entonces qué? ¿no es lo que hicimos fue importante? ¿sólo soy el chico que sale contigo? eres mi novio Giselle no mi salvador pues no eso es obvio ni siquiera consideraría que puedo ser de ayuda para ti ¿verdad? solo vas a acumular todo dentro y esperarás que una carrera resuelva tus problemas o vendrás a visitarme y perderemos el tiempo hasta que te sientas mejor eso no es un ser humano saludable Emi eso no es lo que una relación significa bueno eso es lo que significa para mí en estos momentos Giselle desearía pero entonces ella parecerá considerar sus palabras un atisbolor de duda en su rostro por un momento creo que está a punto de llorar pero ese momento pasa y ahora recobramos un composto de nuevo fuera lo que fuera ese deseo permanecerá en silencio mira solo que no puedo hacer esto ahora ¿qué? tener una conversación seria? ser abierta? ser honesta? preocuparte por alguien más aparte de ti y tus problemas ¿qué sabes de mis problemas? nada no sabes lo que ha pasado así que no pretendas que sí sé que tienes pesadillas sé que tu pare ya no está ¿qué le ocurrió? muy duro muy duro Giselle la cabeza de Emi se vuelve hacia atrás como si acabara de afroquetearla ese tono frágil arrasado su voz suficiente eso es estúpido dos maneras solo ha sido Emi evadiendo evadiendo me necesitas maneras ¿qué? ¿ni siquiera responderaste esa pregunta? bien guarda tus secretos en lo que a mí respetas puedes enterrarlo en una Giselle Giselle es un hijo de puta Giselle Giselle no sabe nada hoy Giselle es una persona que no vale una puta mierda solo no lo piensa para viajar ¡qué hijo de! Emi abre malos ojos como si nada como cuando habla de nuevo es con una voz grave y peligrosa sal de mi casa Giselle el subiendo cambio de voz me saque instantáneamente mi no auto justificado y probó que me de cuenta con creciente horror de lo que acabo de decir Emi no quise dije que te vayas dije que te vayas Giselle dile a mi madre que cociné una maravillosa cena pero que olvidaste un compromiso importante y sal de mi casa ella se estremeciéndose ahora temblando con ira o con tristeza con determinación su voz aún es grave controlada casi como un gruñido se me va a parar para colocar su hombro para disculparme por ir demasiado lejos pero ella se aleja de mi contacto ¡vete! ¿qué puedo hacer? termino fuera de la cocina y voy a la sala de estar te doy mis disculpas ya no iba a ser aquí me acompaño a mí mismo hasta la salida te pasaste tres pueblos te pasaste tres pueblos te pasaste tres pueblos eres un cabrón Giselle eres un cabrón eres un cabrón hijo de puta se desesperado y no de vuelta pagándolo mis ojos se abren dormidos para observar el techo ¿qué voy a hacer? salgo de la cama y voy a la pista pretendo que no ha pasado nada miestra pensó en venir después de los eventos de noche lo dudo o suponiendo que lo hiciera ¿qué haría yo entonces? ¿gritará esta pelea y solo incorría en la misma rutina? ¿la próxima vez que algo le esté molestando? si quiere chavar apresuradamente especialmente tratar de influenciarlo usando a su padre pero de verdad ¿algo que dije estuvo fuera de lugar? él no me dejará acercarme nunca lo tendrá aquí tendrá que sufrir sola Gisao lee entre putas líneas güey está muy pinche obvio qué pasó y en el momento que te des cuenta te vas a dar cuenta de lo idiota soberanamente idiota que fuiste nada de lo que haga nada de lo que diga va a cambiar eso ella no cambiará ella decidió mantenerse tan tan prudente de mí si le puede signar mira ya y verla sabiendo que nunca voy a pasar a donde voy estos momentos no decido realmente no puedo uy no me doy la vuelta y sigo durmiendo realmente ella no estará ahí de todas formas una conversación mental se repite cuando se rellamó como en la confedería solo no quiero verla no suelo pensarlo me siento enfermo esta noche sale a correr estoy solo por primera vez desde que Emi se enfermó luego la competencia de atletismo me saltó la vista al enfermero en caso de que pregunte por Emi tampoco quiero hablar de ella el día siguiente hago lo mismo apagar la alarma quedarme en cama comer solo correr solo para aprovechar el tiempo que usualmente pasaría con Emi empiezo a leer más funciona sorprendentemente bien hasta que termine escondiéndome en unos lavabos porque la veo caminando por el castillo durante el receso si me vio no lo demuestra aunque supongo que ella nunca demuestra nada ciertamente no la chica de su clase que observó hablando alegremente sus queridos compañeros de atletismo especialmente apagar la alarma quedarme en cama muto y yo tenemos una charla sobre la posibilidad de que la teoría de las cuerdas sea plausible yo no lo creo la verdad más de cuatro dimensiones lo puedo aceptar pero un montón de cuerdas de gran nivel subatómico es despedir demasiado y parece que no soy el único que pienso de esa manera al parecer ya no es una teoría tan sólida como antes muto dice que es solo porque nadie ha encontrado todavía la forma correcta de observar los datos comer solo nosoté hasta desierto hoy ahora te pregunto dónde están Emi y Rin pero me sacudo la pregunta de encima lo importante es que no están aquí así que no tendré que hablarles ya que no tengo quien hablar tengo un libro para leer el clima está mejor tal vez un poco caliente espero esté más fresco por la noche una serena aviso por eso de responder meterlo te pasaste tres pueblos correr solo está de hecho más fresco en la pista no sea el de Emi la cual es exactamente la razón por la que voy estiro y empiezo mi carrera habitual esforzando a mejorar la ausencia de una compañera frente a mí encontrándome con mis pensamientos flotando hasta la risa juvenil incorregible sonrisa esos grandes y amistosos ojos su cuerpo inclinamente tonificado aumento el ritmo para aclarar mi cabeza acortando la instancia entre las curvas y yo encuentro la versidad que me hace pensar solo en mis piernas en cuanto arde miro mi reloj mientras le beso la última curva lo tanto que mi reloj mi tiempo ha mejorado mi corazón parece estar algo nervioso esta noche así que me permite unas cuantas bolsas más de enfriamiento solo para estar seguro la razón para adelantar al enfermero por esto estará bien un pensamiento muy similar a los de Emi para mí admito tengo que tener experiencias de que eventualmente dejaré de pensar tanto en ella termino otro libro antes de irme a dormir esta noche tendría que pasar por la biblioteca mañana no sé por qué todavía mantengo la roma temprana pero igual me desperto la siguiente mañana la apago otra vez y me vuelvo a dormir esta tarde mientras preparo para otro solicitar almuerzo tengo un nuevo libro sobre un par de timadores en un nativo a persia que estoy emocionado por leer seguramente yo me he enterrinconado por Misha y supongo que solo Misha ¿vas a comer solo de nuevo Gizao Chicha? nos dimos cuenta ¿sabes? ¿nos? Chicha y yo notamos que se estamos pasando más tiempo solo ella quería que yo averiguara por qué así que le dije que le preguntaría me sorprende que no me lo haya preguntado ella lo habría hecho pero quería adelantar un poco más a unos documentos hay muchos de ellos ya que estamos acercándonos al final trimestre ¿sabes? de todas formas por repetir ah de todas formas ¿por qué no tenía interés en mi bienestar? ah ah Chicha dijo que es un consejo estudiantil no perder vista de la salud emocional de los estudiantes prefiero que un constitutivo caiga en una espiral de presión sin la revisión alguna sería un fracaso y perdón los deberes del consejo bueno eso es fácil entonces no estoy deprimido ¿pero estás comiendo? solo ¿quién te ha visto junto a Emi? algo pasó ¿verdad? Chicha la voz de Misha que no se ve aunque de alguna manera mantiene el familiar caturreo al final permítanme un segundito nada más no I no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo prometo. Gracias por sus consejos supongo. Misha me sonríe esplanescente, como si fuera una niña que acaba de desprenderse en la becedaria. Bien. En este caso les habrá chichado que estás bien. Sí, tú haces eso. Gracias. ¿Qué? 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 Gracias. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 No puedo ver cuándo te lastiman y quiero estar ahí para consolarte? Mas incidencialmente verte falta de sueño y deprimida. Lo prentario es que no lo estabas porque yo lo sé, de acuerdo? Solo recuerda esta noche cuando te rompiste conmigo y tuviste esas pesadillas que estabas feliz de tenerme allí cuando despertaste. Quiero ser capaz de estar allí de esa manera siempre que tú necesitas que sea así. El rezo severo se quiebra levemente Y Amy interrumpe antes de que pueda conseguir Solo Tente ahí No podemos seguir viéndonos, ¿de acuerdo? Ahora está precipitándose, viéndose a todos lados Menos hacia mí, me sorprende que no eche correr Ella sabe que no puedo alcanzarla No, somos No somos el uno para el otro Eso no es verdad, y lo sabes No es verdad, eres demasiado Lo sé, sé que eres demasiado insistente Con conocer tu pasado Y si aún no puedes círmelo, entonces al menos déjame estar allí Aunque no conozca la razón No pasa nada, lo prometo, no te preguntaré por lo que necesitas Consuelo, solo te lo pediré Solo te daré sin pedir nada a cambio Empieza subiendo la cabeza y las lágrimas parece estar amenazando Los bordes de tus ojos ¡Deja de decir eso! Adoro los detalles Del dibujante esta Porque puedes notar como los ojos rojos Con las ojeras que tienen los ojos Cuando está a punto de llorar ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo a aceptar mi oferta? ¡No tengo miedo! Voy a evitar el tono para atardear en mi voz cuando respondo Sí, sí tienes Tú misma me lo dijiste, ¿recuerdas? No tiene nada de malo Lo digo en serio Sin embargo, me parece que si alguien se les arregla Para salir vivo de ese accidente Y seguir siendo tan alegre y energético como tú Tendría suficiente determinación Como por enfrentar ese miedo ¡Determinación! ¿Qué sabes de tu determinación? ¡Estoy jugando en Dertale! ¡Sé lo que es determinación! Ok, lo siento por ordenar un momento Sé que hay una chica tan determinada A cuidar de un completo extraño Que robaría su comida durante un festival Sé que hay una chica tan determinada Para ayudarme con mis propios problemas Que planaría una dieta Y un plan de ejercicio completos Y no solo los planaría Sino que los seguiría conmigo Aun cuando no pudiera correr Terminaba de mantener una dieta Una distancia progresiva Que se pondría a sufrir emocionalmente Si ella pensaba que eso era lo correcto Aunque hay una cosa por la que esta chica tan determinada No tenía un plan Y es que yo podría sentir el mismo tipo de determinación Evitar que ella resultara lastimada Me enamoré de ti Me niego a permitir que todo eso desaparezca Porque tienes miedo de perderme Cualquier poquito de control que Emi tenía Mantenía a sus alturas Se quiebra Y de repente me encuentro envuelto Por su abrazo Mientras ella llora ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no me puedes dejar sola? Le acerco a mi Y planto un beso en su coronilla Lo lamento a Emi Tú me ayudaste cuando llegué por primera vez Así que ahora tengo que ayudarte Es lo más justo No tienes remedio ¿Lo sabías? Ella jipa Y tiembla un poco Qué chistoso Podría decir lo mismo de ti ¿Puedes hacer algo por mí, Gisela? Lo que sea ¿Podrías irte ahora? Siente como si cabrármelo un cuchillo en el pecho ¿Firme? Necesito pensar ¿De acuerdo? Solo que no puedo contrártelo todo Aún estoy asustada Y cuando estás cerca No puedo pensar con claridad Pero hazme otro favor ¿Cuál? Me voy a llorar Me voy a llorar No voy a llorar Que vengas a nuestra carrera mañana Sonrió sintiéndome mejor De lo que he sentido toda la semana Claro No me la perdería por nada del mundo Emi retrocede lentamente Casi a regañadentes Sorbe un poco por la nariz Y luego me sonríe Una verdadera sonrisa Que lo mira toda la pista Eclipsando la menguante luz De la nochecera Pero mañana, Gisela De acuerdo No voy a llorar No voy a llorar Me acerque de repente Y me da un suave beso en los labios Y retrocede tímidamente Puta Si esto fuera un puto anime O sea, si no tuviera que concentrarme En hacer las voces Te juro que estaría chillando a mares Y estaría chillando a mares Amo este puto juego por eso Amo este puto juego por esto Girando sobre sus talones Se va a correr de nuevo Sé que nuestra conversación Ha llegado a su fin Siento cosquillo en los labios Por el calor de ese bebé beso Y el recuerdo de otros Más extensos Me dejo de vuelta a mi habitación Casi brincando Mañana cuando sea la lámpara Me levantaré Acto 4 Moción Movimiento Acto 4 Movimiento ¿Qué dicen chicos? ¿Seguimos? Mira, llegó más gente Llegó más gente Llegó más gente Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Mucho más gente Mucho más que cualquier día anterior De esta semana Hizao Llegas tarde Recuerdo mi mano con 3D Tonterías Más de lo que podría escribir Que me quiera salir Luego de la carrera Pero su promesa De mostrarme algo Me tiene aún más intrigado ¿Era esto lo que tenía que pasar? Me pregunto ¿Vamos a hacer? ¿Seguimos? ¿Qué es lo que estaré planeado? ¿Qué es lo que estaría planeado? otro, con impaciencia. Realmente, parece que quiere empezar lo antes posible. La cara es de vida tan rápido, que apenas puedo creer que no haya caído muerto luego. Emí establece un ritmo abrazador y yo, en mi sentatez, lo sigo. Bueno, hasta el último par de vueltas tuve que recibir mi ritmo por si acaso, pero no me importa. Emí está esperándome impacientemente por mí cuando termino, tan paciente como puede. ¡Terminaste! ¡Bien! ¡Vamos! Agarrando mi brazo prácticamente. ¿Me restas la oficina al enfermero? Ok, 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 ok. Pareces apresurada, Emí. Tal vez es lo que tratas de llegar a lo que quieres. Intentarás tomar el primer bus o autobús automáticamente a lo que quieres. Pero ves así. Sí, le dije a mi mamá que estaré ahí para el almuerzo. Bien, me encargaré de ti primero, porque aquí yo soy el enfermero, entonces es lo que te coces. ¿Por qué no te descoces cuando hablamos de lo bueno? ¡Qué culero! Pero, pero Gisao también tiene que venir conmigo. Le firmó esa una ceja cuando escucha esto, y nos mira a los dos inquisitivamente. ¿De verdad? ¿Hoy? ¿Eh? ¡Qué raro! La neta, ahora no hay reparo. Es que me parece muy extraño que quieras que Gisao te acompañe este año. Emí asiente en la cabeza de modo de respuesta, seguido en una sonrisa sorpresivamente tímida. Muy bien, entonces hagamos esto rápido. La neta te lo digo, no pasamos muy rápido, porque estoy repitiendo rápido, porque no se me ocurrió algo que en esta tarde rimiera con rápido. Emí entrar a la oficina del enfermero, y yo espero afuera pacientemente a que termine, preguntándome por qué el enfermero se había sorprendido por lo que me dijo. Siento como si no entendiera la broma o la importancia de este día, más allá del hecho de que evidentemente es importante de una manera u otra, por supuesto. Comiendo su palabra, el enfermero termina con Emí sorprendentemente rápido, y yo tomo su lugar luego de prometer que nos encontraremos en el portón principal. El enfermero toma mi pulso escuchando por un rato. Tus latidos son más rápidos que de costumbre, espérate a que te acostumbres. Te has estado exigiendo, ¿verdad? Recuerda que tu corazón, puto, puede explotar. Bueno, Emí parecía tener prisa de acabar la carrera, así que no me sorprende. Hoy es un día muy importante, ¿entiendes? Para ella es lo que entrena, porque tal vez a su padre conocerás en primera. Mira, sospechaba que ese podría ser el caso, pero no tengo idea de por qué habría de serlo. Ella no te lo ha dicho, interesante. Sabes que eso empieza a consternarme. Tal vez para ella sí seas importante, para dejarte en algo tan distante. Entonces, ¿tampoco vas a contármelo? No, no lo haré. Sospecho que Emí tiene su propio deber, plan para explicártelo hoy. No quiero entrometerme con eso, bro. Lo averiguarás dentro de poco, te come el coco. Así que cualquier prisa, ¿cuál es el problema? En la risa, aunque te cause la risa, es lo que pasa cuando este puto te quito camisa. ¿Qué? Ahora, con respecto a tu corazón, yo me lo tomaría con calma, esa es la razón. El resto del día, nada cambiaría de carreras espontáneas o algo que tu corazón explotaría. No como eso, ¿entendido, primo? ¿Entiendes el vinilo? O tal vez, tal vez es que no has venido, solamente no has comprendido que tu corazón está puesto en un dilema que has comprendido. Entendido. Además, ella no tendrá puestas las piernas para correr, ¿cierto? No, pero si crees que eso cómo va a detenerla, tal vez no entiendas ese tema. Tal vez no comprendes de esos problemas porque es lo que entiendes en estos teoremas. Buen punto. No creo que sea un problema precisamente hoy, pero aún así tienes que estar muy cabrón para poder entender tu corazón, ¿entiendes? Aplica más la razón. Si da a tranquilizarme, estás haciendo un pésimo trabajo. Repentidamente empiezo a preocuparme más y más por lo que podría parecer este día. Como súmitamente enterarme de que me esté en un culto o algo así. Yo soy parte de Jonestown. Al mismo tiempo, si hoy es tan importante, Emi me quiere ir ahí con ella. Entonces tal vez realmente quiera acercarse más a mí. Tal vez sea la respuesta de todos los testigos, si al noche se termina los súbitos cambios de humor. De cualquier manera, apenas recuerdo agradecerle a la enfermera antes de salir, corriendo tan rápido que me traigo a mi habitación para ducharme y ponerme alguna ropa que se vea decente. Si es tan importante como parece, debería describirme apropiadamente. Emi, por supuesto, me demuestra que estoy equivocado tan pronto como yo veo el portón, levantando la camiseta y los pantalones cortos de siempre. Así que al menos sé que no es asunto terriblemente formal, sea lo que sea. Sí, o tal vez el dibujante le dio floja de dibujar más a cuentos para Emi. Se va temprano, Giso. No tan temprano como tú, ansiosa, ¿no? Emi saca la lengua con picardía. La parada todavía no está muy concurrida a esta hora, lo que parece complacer a Emi. Y tenemos que relajarnos un poco mientras esperamos. Estamos en realidad por un rato, pero puedo notar que Emi se está armando de valor para decir algo. No tengo nada que decir, así que bromeo es constatado esperando a que ella hable. No toma demasiado tiempo. Y bien, estoy segura que sientes curiosidad por saber por qué el enfermero se extrañó tanto de que te trajera conmigo hoy. Un poco sí, pero si no estás listo para contármelo. A mí se tiene mi razón, poniendo un dedo sobre mis labios. No me tientes, Giso. Quiero decirte esto. Es solo que no estoy segura de cómo hacerlo bien. No quiero seguir evitando o aplazándolo. Solo quiero ser capaz de decirlo. Entonces, dilo. ¿Sabes que no va a ser así de fácil para mí, Giso? Entonces, hazlo como las carreras. Calienta con algo pequeño y fácil y avanza desde ahí. Pero no lo hagas demasiado rápido, ¿de acuerdo? Soy un hombre paciente y puedo esperarte. A mí parece considerar mis palabras sopesándola. Con lo que probablemente es un deseo de acabar con esto de una vez. Lo admito por más que le diga a Emi. Que se tome el tiempo. Tampoco me molestaría para que me lo dijera una vez. Pero, hermana, sé que Emi... ¡Ay! ¡Joder! ¡Uy! Después del viaje en autobús. Nos va a dar para decirlo todos. Sea lo que sea. Sí, tal vez tiene razón. Además, puede que el aparato de autobús no sea el mejor lugar para esto. Pero solo para segurarme cumplir mi palabra, al menos diré esto. Respira hondo y exhala. Después de un instante se dice voz baja. ¡Ay! ¡Vamos a... ¡Salud! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Vamos a ver a mi papá! La palabra frota en el aire. Puedo ver a mí. Teme que mi respuesta sea entrar en pánico y desaparecer. Lo que una pata en mí quiero hacer. Pero si eres tú pido mi parte, no sé hacer. O abandonar repentinamente la promesa. Quise estar ahí cuando a mí me necesitase. No nos extraño mucho de que ella me llevara. Ella nunca lleva a nadie más. O al menos apostaría de que nunca lo he hecho hasta hoy. El día pasa adquirieron más importancia. ¿Cuánto le ha costado a mí llegar a tan lejos? Ah. ¿Y por qué? Esa es la mejor respuesta. ¿Qué se me ocurrió? Sí. Yo, eh... No sé qué debería decir. Nada. Creo. Solo prometo que me viendas conmigo. Por supuesto. ¿Sabes que lo haré? Emi sonríe débilmente, viéndose un poco aliviada. Bien. Entonces, en ese caso, es la mejor que nos pongamos en marcha. Luego llega poco después de que ella termine la reunión. Disfruto los recuerdos de mi primer viaje hasta aquí. Me viene a la mente cuando me bajo del autobús. Pero por desgracia, son demasiado difusos para servir de algo. Te ahorro a Mimmy que no recuerdo muy bien cómo llegar a casa a Emi. Así que la dejo ir primero. Ella parece satisfecha caminando en silencio. Y yo no tengo idea de qué decir. Así que los dos llegamos a su casa sin decir nada desde que nos bajamos del autobús. La madre e Emi abren la puerta. No parece sorprendida de verme. Ahí jugando a su hija. Imagino que Emi llamó a su madre con anticipación para avisarle del cambio de planes. Emi, Gizao. Justo tiene. El almuerzo está casi listo. ¡Genial! Teníamos que estuviéramos retrasados. Con lo rápido que ibas esta mañana, no creo que fuera una posibilidad. ¿En serio? Espero que ya no fuera una molesta de Gizao. Tiende a volverse un poco paranoico cuando hay comida por medio. No me había dado cuenta. Con esto me gano un golpe en el brazo de parte de Emi. Quien, a pesar de la seriedad de nuestra conversión en el autobús, el casi melancólico silencio de nuestra caminata se ha vuelto más alegre de nuevo. Realmente para evitar que su madre se preocupe por lo que sea que ella planea decirme después. La señora Basaki nos indica que pasemos y en poco tiempo estamos alrededor de la mesa devorándole al almuerzo. No me había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta que llegué aquí, pero por alguna razón parece que estoy comiendo tanto como Emi. Cielos, qué bueno que hice tanto. Están actuando como si no hubieran comido por días. Me salté de desayuno esta mañana. Yo también. Tenía que tomar el autobús, supongo. Eso, y supongo que harías tanta comida que no importaría si me saltaba el desayuno. Bien, es bueno saber que soy perecible. Emi ya siente con entusiasmo y la conversación decae de nuevo mientras prácticamente limpiamos la mesa de cualquier cosa comestible. Es un desviado a la ingente cantidad de comida disponible, de que no terminemos con todo. Me recuerdo en mi silla con un suspiro y agradezco a la señora Basaki por la comida. Me alegro que te gustara, Gisao. Ahora, ¿te dijo Emi a dónde vamos? Sí, algo así. ¿Está lejos de aquí? En realidad no. Reconseñamos hasta allá para horno al tiempo. Será tanco temprano. Asiento con la cabeza de acuerdo y me levanto listo para irme. Muy bien, ¿nos vamos? Bueno, ya por estas alturas ya debes saber a dónde vamos. El señor Basaki asiente y sale de la sala para recorrer sus llaves. Emi, noto, ha empezado a ponerse nerviosa. ¿Lo pensaste mejor? Emi me sonríe con firmeza y se coge de hombros y se quedó caída de nuevo. Lo que realmente significa que tengo razón. Y ella está empezando a arrepentirse de haberme traído. No es que la culpa de... He hecho tan buen trabajo manteniendo más oscuras que dudo que sea fácil abrirse de repente. Honestamente, me preocupa que se esté obligando. Pero te esperamos por el autobús, hijo que no se suponía que le diera una oportunidad de arrepentirse. Y ya que prometí estar con ella, supongo que no tengo muchas opciones. No puedo dar la espalda a mi promesa. Y ella no puede darle a la suya. Solamente espero que ambos estemos a la altura del desafío. ¡Nos vemos! La mara de mí pasa como un huracán por la sala. Nos recoge ambos y sale por la puerta con paso energético. Ahora sé de dónde lo sacó su hija. El auto se detiene frente al portón del cementerio. Siento como si Emi se tensa a mi lado. Me acerco y lo de un aperto consolador de mi mano, lo que causa que se relaje un poco. La mara de mí no nos sigue, explicando que prefiere visitar la tumba sola. Emi pasa por el portón y mira hacia atrás, como para asegurarse de que sigo aquí. Que me va a salir del cementerio. No me siento como en los cementerios. Lápidas, pueblas en el suelo. Cada una funcionando como un recortado de que alguien salía a estar vivo, pero ya no. ¿Cuántos murieron jóvenes? ¿Cuántos eran de mi edad? ¿Cuándo acabaré teniendo mi propia marca? ¿Cuánto tiempo me queda? El concepto de no despertar, no ver a Emi de nuevo, no es uno muy feliz. Me asusta y estoy a punto de darme la vuelta y salir de aquí en este mismo instante. No quiero ir junto a la gente muerta. No quiero ver sus tumbas y pensar quiénes eran. O quiénes podrían haber sido si solo hubieran tenido más tiempo. Luego me iré a chica junto a mí y mi determinación regresa. Emi da zancadas deliberadas camino abajo. Ojos claros, marcando un ritmo casi de trote. Cuando antes lleguemos, mejor. Sospecho que eso es lo que ella piensa. ¿Y nada más? ¡Obviamente! Una lápida totalmente común y corriente. En todo excepto en el nombre grabado en ella. El serpe ha crecido alrededor de su base. Los órganos están clavados en la piedra. Luego en los instantes ella se da la vuelta. Pienso sorprendentemente calmada, pero solemne. Rosado no es mi color favorito. ¿Qué? Estoy calentando. Ah. La gente tiene que pensar que rosado es mi color favorito. Creo que es porque me gustan las fresas. Aunque son rojas, simplemente asumen que rosado es el color adecuado para las fresas. Bueno, tiene sentidos por el nombre. Y que mi color favorito es, pero no lo es. Soy un hombre como para decirle a lo contrario, claro. Y no es el tipo de cosas por las que valga la pena preocuparse. Pero pues sería que incluso tú pensaste que rosado es mi color favorito. No, es muy obvio que es el verde. Es el... Es el... Oh, wow. Oh, pensé que era el verde. Es el mi color favorito. Y a mí, a mí, a pasos los hijos que saben eso. Y a... Ahora tú también. Gracias por contármelo, creo. De nada. Y a pasos mientras ella considera qué decir después. Tomándolo rápido aunque nadie. No podría cantar ni aunque mi vida dependiera de ello. ¡Wey, no! No, 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 no. O sea, es obvio, pero... Si me empiezo a contar cosas de ello y de repente me solta la bomba, me voy a chillar, güey. No podría cantar ni aunque mi vida dependiera de ello. Fue tan haría, pero la verdad cantar una canción es algo que nunca he sido capaz de hacer. No me importa, porque de todos modos no soy fanática del karaoke. Bueno, esa es mi primera posibilidad de idea por una cita. Toda la gente cree que soy una persona realmente amistosa y popular, pero tengo solo unos pocos amigos cercanos. Realmente porque les oculto todo, pero creo que también es porque te solía perder a un amigo cercano. No hay muchas personas porque la hombre le pide a tomar el riesgo. Soy terrible con las despedidas. A veces pienso que solo corro porque es lo que solía hacer con mi padre. No es mi primer novio. Salí bastante tiempo con un chico durante mi segundo año de Yamako, pero al final rompimos, porque no quería acercarme más a él. Él no podía poder ir con la distancia entre nosotros. La sociedad que habla aumenta levemente, como si quisiera llegar rápido a la línea final. En realidad soy en el hogar que tú. Puedes creer que soy yo más joven porque soy baja, pero tuve que saltarme un año de la escuela por mi accidente. Lo hice cuando me sacaron entre los escombros, creían que estaba paralizada. Ya había perdido mis piernas, pero también que ni siquiera podría usar lo que quedó de ellas. Luego de la cirugía, era claro que se habían equivocado. No podía sentir mis piernas por el shock. Parálisis a corto plazo debido a otro trauma que había experimentado. Mi recuperación fue una de las más rápidas que hayan visto. Eso o eso me dijeron. Nunca me le decían en serio o si le decían eso a todos los pacientes que intentaban aprender a caminar de nuevo. No, yo... Ya se tiene, preparándose para su último esfuerzo. Puedo aguantarlo. Puedo aguantarlo. Puedo aguantarlo. Hace ocho años perdí mis piernas. Y también perdí a mi padre. Él murió camino al hospital. Ni siquiera pude venir a su top hasta dos meses después. Y no pude asistir a su funeral. Lo lamento tanto. No lo hagas. Es lo que todos dicen, que lo lamentan. Detesto escuchar eso. Como si él hubiera podido hacer algo para cambiar lo que pasó. Rino. ¿Sabes lo que es lo mejor que me han dicho? Esas cosas pasan. Ni siquiera recuerdo quién lo dijo, pero supongo que no tenía nada mejor que decir. Sabes, esas cosas pasan. No hay nada que puedo hacer al respecto. No siempre son planeadas. No siempre son malas. No siempre son buenas, pero pasan. Así que tomé decisión de que viviré sin preocuparme por el futuro. Y para asegurarme de ver cómo voy a decir adiós, decidí que ya no dejaría que la gente se acercara a mí. Después de todo, me lo podrían arrebatar en cualquier momento. ¿Y sabes qué? Voy a hacer él con cierta amargura. Sus ojos empiezan a inundarse de lágrimas y doy un paso adelante para aborzarlo. Pero ella levanta la mano para detenerme. Terminado. Funcionó bastante bien. Funcionó bastante bien hasta que te conocí y vi que tú te vas a ajustar tal lugar. Así que empecé a ayudarte y después eras tan agradable que no pude evitarlo yo solo. Ahora las lágrimas fluyen y esta vez ella acepta el abrazo. El resto de la oración es va a bucear contra mi pecho. Intenté enamorarme de ti, pero lo hice. Luego intenté mantenerte a cierta distancia como hice con mi primer novio, pero no pude. Pero he estado tan asustada. No quiero perderte. Y aún así podría serlo. Oye, aún estoy aquí, ¿cierto? Tal vez no sea para siempre, pero ¿no crees que será divertido mientras dure? Puede que ninguno de los dos sobrevive este día. Y el otro día esperaba chocar o algo, pero mientras sepa que he estado contigo, no creo que importe. Iba a ser un chiste, pero no quiero romper el momento. Me golpeé sopetando súbito y no pude evitar reírme. Mi conducción me tenía tan asustado de morir que aproveché de inmediato la oportunidad que me presentaba. Emi para mejorar mi esperanza de vida. Pero sin Emi, ¿habría tenido alguna motivación para seguir corriendo? Me percato de que a mí es la razón por la que quiero correr cada día. Para así pasar todo el tiempo que puedo con ella. Emi irá confundida. Viviremos hasta que dejemos de hacerlo. Y cuando dejemos de vivir, podremos saber que al menos pasamos tiempo juntos. Y no lo cambiaré por nada. Porque te amo, Emi. Y en ese momento, eso es suficiente para mí. Emi sonríe a través de sus lágrimas y da un paso atrás. ¿Sabes? Es gracioso. ¿Qué cosa? Pensé que la mejor manera de vivir en el momento era hacerlo sola. Pero ahora creo que tampoco lo cambiaría por nada. Alegra haberte conocido, quizá. Bueno, esas cosas pasan. Emi ya nos quedó frente a la tumba por un rato. Mientras Emi presenta sus respetos a su padre. Cuando está lista para marcharse, salimos del cementerio juntos. La madre de Emi nos conduce a regresar a Yamako. El viaje de vuelta es muy silencioso. Nos vemos mientras el auto se aleja. Mirá hacia abajo a la chica que se apoya en mi brazo. ¿Cómo te sientes? Yo me seco de hombros desasivamente. Estará bien. Vamos en marcha. Vea la verga, güey. Voy a poner por el fallo. Sí, güey. No mames. Güey, por eso me encanta esta puta novela visual. Me encanta esta puta novela visual. Nos pedimos de todos. ¿Por qué no entras por un rato? De acuerdo. La caminata es su habitación. Transcurre un silencio. Transcurre por qué. Pero pensé que nos esperíamos en la puerta. Supongo que simplemente asumí que ella quería estar sola. Su madre. El enfermero. Diablos. Todos los que sabían la importancia de este día parecían creer que era mejor dejarla sola. Pero Amy me llevó al cementerio con ella. Me contó la historia de todo lo que pasó el día que perdió sus piernas. Ella me quería ir. No ignoró la importancia de eso. En la puerta y atrás de su habitación. Sin molestarse en invitarme a entrar. Sosteniendo la puerta para mí expendentemente. Entro y la puerta se cierra detrás de mí. Oye, ¿puedo abrirte un favor? Claro, no te garantizo que voy a hacerlo, pero... Amy se la tanisita y me atrae así un beso. Que empieza su mente, pero se convierte en algo casi desesperado. Quédate conmigo, por favor. Su voz ha sentido hasta el murmullo. La pregunta apenas es audible. Sobre el sonido de mi propia respiración. Esa es la forma en que lo pide. La vacilación. La voz suave que me hace creer que ella no se refiere a esta noche. No sé. No se refiere exactamente a lo que dijo quédate conmigo. O no a esta noche. O siempre. Porque los dos sabemos que no hay tal cosa como siempre. No hay límite de tiempo en su petición. Solo la petición. El favor. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo quedarme con ella? Claro. Nos abrazamos de nuevo. Amy gándome hacia la cama. Caminamos hacia atrás con cuidado hasta que se sienta en la orilla. ¡Guau! ¡Qué rápido! Y sí, chicos. Esa era una escena porno. Colapso junto a Amy. Quien casi inmediato se curró junto a mí sonriendo. Mentalmente me siento agradecido de que Amy mantenga sus uñas cortas. De no ser así. Podría haberlo sacado de sangre. ¿Qué? ¿Qué coño? O sea, y creo que fue una escena de sexo muy bonita. O sea, de que es como que estás acostado. Te empiezas a besar y que empiezan a pasar cosas. Pero sin el contexto es muy raro, güey. Me siento por un instante mientras me salgo del condón usado. Y me acuesto de nuevo junto a Amy. Quien a su vez se está encargando de limpiarse de sí mismo. Por un momento perversa de silencio. Saboreando la sensación de estar juntos. Es que no puedo decir que no puede pasar. Porque créeme que me ha pasado esa situación. De estar llorando. De estar súper triste. Y de repente te empiezas a besar y la cosa se calienta. Y una cosa lleva la otra. Es normal, pero... Lástima que no puedo mostrar eso. Amy es la primera en hablar. Y esto tampoco lo puedo mostrar porque Amy está en cueros. Oye, quizá... Gracias por venir conmigo. Sonríe y le planta un beso en su cabeza. Por supuesto, el placer es mío. Amy se acurre con más cerca y puedo sentir su depresión aflojándose. Mientras se empieza a quedarse dormido. Justo cuando se está promovido, se despertó al frente como para murmurar una oración. Me ha mojizado. Luego se apaga como una bombilla. Dejándome con la sensación de estar en la cima del mundo. Atraigo de ambiente a Amy lo más cerca posible. Coloco las sábanas sobre las otras para evitar el frío. Y me quedo dormido. Más feliz que nunca. Entonces se aplica la de que se me son las lágrimas de un pene enamorado. ¿Sigues desnuda? ¿Sigues desnudo o ya estás vestida? Las dos de la mañana parece penetrar más profundamente en el cuarto de mí que en el mío. Esto provoca que me despierte más temprano de lo que habría hecho si hubiera regresado a mi habitación anoche. Como había sido nuestra rutina anterior. No me di cuenta que hasta esta mañana. Pero esa es la primera vez que realmente pasamos una noche juntos. Un leve movimiento proveniente de la figura aún dormida de mi acompañante me hace mirar hacia el lado. Con el cabello extendido en su cara, Amy continúa durmiendo currucada tranquilamente a mi lado. Es un poco raro verla sin sus características coletas. Pero es una vista de la que podría acostumbrarme. El limitado tamaño de estas camas la obliga a currucarse. Pero estoy seguro de que lo habría hecho de todas formas. Las sabras casi cubren su cabeza. Y sonrió con una hebra errante de cabello. Y provoca un leve tic en su nariz. Incapaz de contenerme, la traigo un poco más cerca. Momento que ella parece considerar una buena idea. Su calma respiración desata una serie de escalofríos en mi pecho. Pero no me importa. Ya no estoy cansado, pero siento necesidad de moverme en imposición. El cálido cuerpo de Amy, reposado junto a mí, es demasiado agradable como para moverme. Dirijo mi mirada al techo y considero de que, ¿cómo es que llegamos a este punto? Hemos sido cercanos por un tiempo, pero no así de cercanos. Parece como si hubiera sido ayer que ella chocó contra mí en el pasillo. Y luego de disculparse decidió interesarse por mi bienestar. Pero eso se convirtió en algo más. Algo que al menos yo no esperaba. Una cosa es cierta. Ya que encontré Amy, intentaré con todas mis fuerzas no perderla. Mi reflexión de mototina son interrumpidas por más dominientos de Amy. Abro los ojos de golpe y se ve confundida por mi presencia en su cama. Y por sus vestiduras que son inexistentes. Es que es muy imágenes de imagen, pero no la puedo mostrar. Chicos, les voy a mandar screenshot. Voy a abrir. No, no abrí el discorte esta vez. Se me fue. Denme un segundo nada más. Porque quiero que vean esta imagen tan bonita. Que no puedo mostrar en Twitch. No es tan explícita, pero no la puedo mostrar. Denme un segundo. Un segundo. Te voy a mandar esta madre al Discord para que igual puedan ver. O creo que puedo continuar narrando en lo que carga esta cosa. Luego sonríe alegremente y se sienta mirándome desde arriba. Buenos días, Giseo. Hola, ¿dormiste bien? Sí, sí lo dije. Ya goto de ayer, ¿sabes? Rememoro el viaje de ayer al cementerio. Sí, me alegra escuchar que dormiste bien. ¿Cómo dormiste tú? Bastante bien, aunque tú seguías adueñándote de las sábanas. Con esto me gano un golpe y una mueca en la lengua. Salto una risita y Amy se ríe infantilmente. Nos quedamos en silencio por un rato. Me empapo de la sensación de lo bien que se siente todo esto. Despertar junto a Amy apretujados en una cama para una persona. Es algo a lo que podría acostumbrarme. Oye, Giseo. ¿Ah? Gracias por quedarte. No pasa nada. Me ahorro la caminata de regreso, ¿cierto? Esto consigue otra risita, pero la expresión de Amy se vuelve más seria de nuevo. No, de verdad. Yo seguí tratando de pujarte lejos, pero porque pensaba que era lo que correcto. Y tú permaneciste aquí, después de todo. No te he facilitado ninguna de esas cosas, pero tú aguantas sin importar qué. Así que de verdad, en serio, gracias. Ella apuntó esto dándome un beso, retorciendo y mirándome con una expresión de afecto. Me acerco y hago círculos con su cabello, sonriendo. Mientras tanto, soy estúpidamente afortunado, creo. Haber pasado por tanto después de mi ataque cardíaco y de alguna manera haber encontrado a esta chica no es un poco menos que un milagro. No tienes que agradecerme, Amy. No podía soportar la idea de dejarte ir. Incluso seguiré estando ahí, aquí, si quieres. Eso me gustaría. Eso lo decía entonces. No sé por cuánto tiempo seguiré funcionando mi corazón. Y en realidad, ni siquiera se haré cuando acabe este año. Aparte de la universidad. Siempre y cuando él me esté aquí, creo que estaré bien. He conseguido ayudarla, y ella consiguió ayudarme. Si seguimos haciendo eso, estaremos bien, creo. Y bien, quizá. ¿Ah? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ay, qué bonita sonrisa! Ok, tengo una idea. Listo. Ese corto frame, espero que no me cueste el video, porque está quedando muy bonito. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Katawa Shoujo Chicos, Hemos acabado. Katawa Shoujo No Tengo palabras suficientes para recomendar esta novela visual. Es mi novela favorita por algo. Es una historia preciosa. Las historias de cada una te enamoran. Realmente es como de que llegas a encariñarte mucho con los pinches personajes. Es un trabajo bien hecho y es la representación perfecta de cómo un trabajo hecho por los fans, hecho por gente que ama algo, que se puede hacer solamente por amor al arte, puede llegar tan lejos. Así que sé que no fue la, ahí termina, sí, al menos la historia de Emi. Sé que no es el juego que tuvo más vistas, sé que es bastante pesado ver una novela visual o checar una novela visual, pero les agradezco muchísimo los que me hayan acompañado durante toda esta travesía de este juego. Realmente espero que ese pequeño frame, porque está más medio trasero realmente, lo que se ve. No, no me cueste, no me cueste que no lo pueda subir. Este, pero... Pero vamos, es una historia muy, muy preciosa. Es mi novela visual favorita por algo. Y si tengo un algo que decir, es de que jueguen esa novela visual. Ya me dijeron, está para celular. Entonces, aunque no tenga computadoras, si tienen chance, juéguenla. Es muy, muy bonito, es muy bonito juego. Es de los juegos con mejor historia y que más sentimiento me pueden llegar a dar. Así que, bueno chicos, pues muchas gracias por acompañarme en este viaje. Eh, hubo risas, hubo llanto. Eso no me lo esperaba. Este... Pues, simplemente les agradezco por estar acá. ¡Uh! ¿Nos espera? Ahorita, un jueguito. Vamos a hacer una semana de algún juego random, más, mejor. Más que nada porque igual quiero avanzar un poquito también en Epicraft. Que lo tengo un poquito abandonado. Y, este, mañana con Evil Within. Pero, el próximo lunes probablemente sea descanso. Programa en que juguemos Slime Rancher. Pero de ahí al siguiente traigo un jueguito muy bonito. Trae un juego que igual se basa en historia. Es un juego, creo que es de última generación. Que no me fue de la memoria. Acaba de salir en el Game Pass. Entonces, me muero, me muero de ganas de jugarlo con ustedes. Así que... Vamos a ver... Si alguien está jugando Katawa. De pura casualidad. Ahora, la versión sinensura por afilas de Discord. Mira, podría grabar... Lo que sí podría hacer sería grabar el... El gameplay. El gameplay completo y... Editar las partes... Porno. Y se va a narrarlas. Y ver si saco alguna otra ruta. Pero... Tal vez después. Tal vez sería bueno sacarlo después. Pero lo voy a sacar después con... Este... Lo voy a sacar después con... Igual si saco algún Patreon o algo así. Pero ya que avancemos un poquito más en seguidores y cosas así. Ah... ¿Alguna idea? ¿Algún canal que le podamos hacer la write? Ah, pues vamos a buscar. Vamos a explorar. ¿El canal es en directo? Hay de Fortnite. Hay muchos de Fortnite. Mira, hay una Rocket. ¿Es una de español? ¿No? No. Bien. Si tienen... Si tienen algún canal al que quieran hacerle una pequeña write. Aunque sea nada más. Un ruso. Un ruso. Un inglés. Un francés. Un inglés. solo va a streaming en minecraft si este es en ingles pues vamos a hacerle a este que esta jugando fortnite a william c cr ah ok jagger 303 ok vamos a hacer si la right a jagger 703 right a jagger 307 bueno chicos nos vemos mañana con evil green para retomar el dia que no lo hicimos miércoles con skyrim el jueves ya sabe que es el podcast el viernes probablemente juguemos carrion el domingo con undertale y les tengo una pequeña sorpresita para el lunes se que les va a gustar, se que va a estar chido asi que vamos a hacerle la right a jagger finalizar el stream financiarse financiarse Gracias.